Seguimos dando pues noticia, seguimos dándole pues ahora sí que seguimiento a este caso que envuelve, desafortunado caso, a la actriz Mónica Dossetti, quien bueno vimos las imágenes donde es violentada por su hermano. Ella decidió no interponer denuncia. Las autoridades de la Fiscalía del Estado de Morelos ordenaron dar protección para resguardar la integridad física y psicológica luego de que la víctima presentó las agresiones que les hizo, repito, su hermano José Dossetti. Él tiene prohibido acercarse, comunicarse con Mónica por cualquier medio. Tampoco podrá acercarse al domicilio en donde ocurrieron los hechos. Y en un comunicado, la Fiscalía de la Entidad Federativa resalta que la actriz contará con vigilancia permanente a cargo de elementos de seguridad pública municipal de Tepoztlán, Morelos, en tanto la investigación permanezca abierta, pues hasta el momento se está a la espera de resultados periciales y de la intervención de trabajo social. Ante la petición de que sea recibida en casa del actor, la situación se torna complicada porque no cotiza desde el año 2013, no ha cumplido con lo que se necesita y tampoco tiene la edad requerida para el ingreso a la Asociación Nacional de Actores, que tengo entendido son de 60 años, ¿verdad? Sí, tiene que ser de la tercera edad. ¿Cuántos veré? 65, gracias, nos dice que 65, la jefa de información. Entonces, la ANDA no cuenta con estos recursos para atender sus necesidades, ya que no es un hospital, es una casa de retiro, casa de jubilados. Y también tengo entendido que se le colocó un brazalete con un botón de pánico, por si se siente en peligro, se siente que su integridad está en riesgo. Ahora, espero que la acción sea rápida, porque el botón de pánico es para eso, para una pronta atención. A mí lo que me preocupa, se agradece la intervención de las autoridades, es, ¿pero hasta cuándo? Porque ahorita están muy pendientes porque esto ha causado indignación, tienen el ojo de la sociedad, de los medios encima, pero a mí me preocupa que cuando ya baje toda esta tensión, enfurezca el hermano de Mónica y entonces se trate de vengar de alguna manera, porque él está siendo señalado, porque hay videos, porque, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, ¿hasta cuándo? Porque él es el que paga aparentemente la renta de la casa. ¿Quién se va a hacer cargo ahora? Por eso siento yo que Mónica no quiso denunciar, por miedo a perder a su hermano, como ella lo declaró, pero también el sustento. Es un caso bien complicado. Porque además lo que hemos comentado, ¿a dónde se va un familiar enfermo? ¿A dónde? ¿Quién lo cuida? Pues tiene que ser alguien de su familia. ¿Y los gastos? Porque ninguna institución la va a recibir para querer gastar, o sea, alguien se tiene que hacer responsable y pagar los gastos de Mónica y los cuidados. Ahora también, si lograron esta orden de restricción para José, quiere decir que en las periciales y en las entrevistas y en las pruebas psicológicas, encontraron un daño en Mónica. Se le atienda. Pese a que ella decía que no quería denunciar. Que se le atienda. Porque no puedes brindar ayuda si lo que necesitas es ayuda. Ahora, dijeron que va a tener esta orden de restricción o tiene que estar alejado durante el proceso, pero como dice yo, ¿cuánto va a durar este proceso de investigación? ¿Y qué va a pasar después? Porque si José es el proveedor de esa casa, entonces, ¿quién va a resolver la parte económica? Que perdón, pero lamentablemente también es muy importante. Mucho. Y se está llenando de enojo también. Mucho. Porque, repito, está siendo señalado, porque esto no es un caso aislado. Para que un vecino, porque fue el vecino el que puso esta cámara, es porque ya sabían lo que estaba viviendo Mónica. Porque esto ya había pasado. Ahora, José podría decir, ok, no me acerco, no pago la renta. Claro. Y ahí viene otro problema. Entonces, sí está como bastante complicado. Ojalá haya alguna manera de resolverlo. Desconocemos si la madre y la hermana trabajan, si pueden apoyar, si todas dependían económica de José. Hay que hacer, pues, hay que investigar exactamente cómo está la situación. Completamente de acuerdo. Para ver qué tanto le van a ayudar las autoridades. Así es. O puede hasta ser, pues, más malo de lo que ya es. Brindarle ayuda, brindarle ayuda, ya sé. Ya estamos viendo que se le está tendiendo la mano a la víctima, pero también en este caso, pues, al supuesto victimario también hay que darle ayuda. Porque, mira, es complicado, pues, ahora sí que estar al cuidado de un adulto mayor o de un enfermo. Y si a eso le sumas que no hay dinero, se hace todavía más difícil. Sí, es lo que te digo. Y si él consume regularmente sustancias, también hay que ver qué problemas de adicción tiene. Él dice que fue caso aislado, pero quién sabe. No hay manera. Si alguien tuvo que poner una cámara escondida... Ah, y es donde a mí no me cuadra. O sea, si tú escondes una cámara es porque ya sabes lo que está pasando. En esa casa. Porque sabes que en cualquier momento lo vas a poder captar y tener las pruebas para acusarlo. Entonces, caso aislado, a mí no me cuadra. Yo no lo creo. No, yo tampoco creo que haya sido aislado. No. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y, por supuesto, vamos a seguir, pues, muy de cerca esta situación porque sí es preocupante. Pero cambiando de tema, les cuento que Julio César Chávez, el excampeón de boxeo, pues, mira, así echó la casa por la ventana. Tremenda fiesta armó por su cumpleaños número 60. Muchos invitados, de lujo algunos, pero el gran ausente, pues, obviamente, su hijo Julio César Chávez Jr. pero hubo un motivo, y es este. Julio César Chávez celebró en grande su cumpleaños número 60, rodeado de familiares y amigos, quienes disfrutaron de baile, comida y música en un exclusivo lugar de la Ciudad de México. A su salida, el deportista expresó su gratitud ante algunos medios de comunicación. El boxeador también envió unas palabras a su hijo, Julio César Jr., quien desde hace un tiempo se encuentra en un centro de rehabilitación por adicciones. En la fiesta estuvieron presentes amigos de Julio César, como Yolanda Andrade, quien agradece su amistad. Mi querido Julio, 60 años, mi amor, 60 años y he vivido contigo, tus trujos, tus carías, hemos estado juntos. Él está cumpliendo 60 años y nosotros somos amigos hace 35 años, más de la mitad de nuestra vida. Tenemos muchos momentos, muchos recuerdos, muchas cosas bien bonitas y lo importante es la lealtad y que los dos caímos también en las drogas y en el alcohol. Nos caímos por c***, pero nos levantamos por c***. Las Mañanitas estuvieron a cargo de Edith Márquez, quien llegó a la celebración para sorprender al deportista y ponerle ritmo a la noche con varias canciones. Bueno, es que él no sabía que yo le iba a cantar. Entonces, pues yo empecé en las Mañanitas y la verdad es que fue algo increíble. Mira, todavía lo veo ahí, digo, en ningún momento de mi vida me imaginé poderle cantar al campeón, porque la verdad que, pues cuando yo lo veía pelear y veía que don Vicente le cantaba el himno nacional y sus peleas, yo decía, guau, qué increíble. Durante la celebración, Nicole Chávez dedicó unas palabras a su padre y dio unas breves declaraciones al programa Al Rojo Vivo sobre la rehabilitación de su hermano. Mucho tiempo más es necesario que hoy no esté aquí acompañándonos para que el día de mañana pueda estar sano y salvo mucho tiempo más. Entre los invitados también estuvieron presentes Armando Hernández, Sammy Hayek Domínguez, padre de Salma Hayek, Roberto Palazuelos, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quien habló de las sensuales fotos que subió su novio a redes sociales. Qué experiencia es verlo en esa playa, de esa manera, tan hermoso, disfrutándolo, como usted. Continúa en Sal el Sol. Oye, pero Angelique, qué compartida, porque deja que Sebastián Rulli salga en esas fotos y lo veamos todas y todos. Pues es que es una mujer inteligente, porque lo que nos está diciendo es, miren lo que tengo. Claro, al fin yo lo tengo aquí al lado. Pero esa fue una foto muy bonita. Lo tiene para ella solita. Sí, y felicidades a Julio César Chávez. Muy artística la foto. Le faltó la reflexión. Siempre que salto las olas es como saltar los obstáculos en mi vida. Ah, se la puse grande de Google. Que le hable a Camila Zobie. Sí, para que le pongan una frase poética, pero enseñando las carnitas. Sí, sí, sí. Oigan, y felicidades a Julio César Chávez. Él vaya que batalló durante muchos años por estar sano, por dejar las adicciones. Entonces, un aplauso doble. Porque ya saben que es difícil. Sí se pudo. Y lo ha logrado. Y ojalá que su hijo, que ahora sí ya lleva un tiempo recluido, logre su rehabilitación. Porque esa relación se ha lastimado mucho. Se han dicho cosas muy feas. Entonces, si Julio César Chávez Jr. lo logra, porque ha estado batallando con las adicciones y haciendo muchas locuras en redes sociales, esperemos se logre y haya paz ya en la familia. Porque también fue... Su relación específicamente fue muy fracturada por el lugar al que llegó Julio César Chávez y por los excesos también de él. O sea, él tuvo un padre ausente. No es como ahora. Entonces, tal vez Julio... Y por eso eran los problemas. O sea, Julio César Chávez, papá. Lo ve desde unos ojos actuales. Pero en su momento, él también estuvo ausente. Entonces, ojalá logren llevarse bien y recuperar ese núcleo familiar que tenían. Que los problemas empezaron porque Julio César Chávez quería apoyar a su hijo en el mundo del boxeo. Iba muy bien. Pero él empezó con estos excesos. Y acuérdate que el dinero lo agarraba. Él le hacía así. Y además, no entrenaba lo que se debía. Se iba de fiesta. Y el papá muy exigente. Y se enojaba porque decía, tienes todo. Tienes el talento, los elementos. Y lo has desperdiciado. Entonces, también no construía un camino propio, sino gastaba el dinero del papá. Y veíamos que entre los asistentes a la fiesta estaba Sammy Hayek, papá de Salma Hayek. Y es que la amistad, la camaradería que les une al pugilista y al señor papá de Salma Hayek ya tiene muchas décadas. De hecho, cuando esta Salma Hayek decide emigrar a Estados Unidos y buscar el Hollywood, o sea, ahora sí que hacer carrera en Hollywood, doña Diana y don Samuel, don Sammy Hayek, le llaman a este Julio César y le dicen, te encargamos a nuestra chamaca, pues ahí por lo menos, sí, échale un ojo. Se le encargaron y él sí se encargó muy bien. Sí, fíjate que le presentó, ahora sí que la llevó a fiestas donde había gente con la que podía. Ese es el rumor, pero nunca confirmado. Nunca confirmado. Ese es el rumor. No, pero ya no vieron. Exacto, se ha rumorado. Pero mira, sí la llevó, ahora sí que le puso, ahora sí que en bandeja de plata, los contactos para que ella pudiera echar mano. Julio César le pagó la agencia, que en Estados Unidos tienes que tener un agente. La casa. La casa y la entrada a estas fiestas que a veces había que dar dinero para llegar a esas fiestas. Y Julio César eran amigos. Pues que es cariño, amigo. Pero no, o sea, ha estado, yo lo he leído en libros y todo de esta relación de Salma Hayek y Julio César. Nunca he aceptado por ellos, pero sí los rumores siempre han existido. Salían del mismo lugar. Yo un día se lo pregunté. Salían siempre del mismo lugar. Yo un día se lo pregunté al campeón, ¿eh? ¿Y qué te dijo? Ya sabes que cuando hacen cara como de que maldito, maldito, por fortuna no me volteé un derechazo, ¿eh? No, porque ahí sí lo puedes demandar, es arma. No, no, pero y ahí sí te deja. Y la que supe, habrá que preguntar, habrá que hacer las pesquisas, probablemente por trabajo, ¿no? Porque ya sabes que está llena de trabajo, pero que también estuvo invitada Gloria Trevi a la fiesta. También estaba, ahora sí que convidada. ¿Para cantar o como invitada? Pues como invitada, como invitada. Yo creo que me han dado trabajando. Sí, pues está trabajando. Que, por cierto, me habló el día que hablamos de su chamaco, de su criatura. Me llamó para invitarme, me dijo, tengo boletos de primera fila. No, mamacita, pues sí, se habla con tiempo, ¿no? Sí, digo, se agradece. Pero, o sea, lo hace sentir a uno como acarreado, vente, cáeme en la tarde, cáeme en la tarde del concierto. No, es como de alguien me canceló, pues háblame ahí, ¿no? No, no, mi Gloria, no, mi Gloria. Hay que tener, hay que, como se dice, todavía la urbanidad y las buenas maneras existen. Las buenas costumbres. Oigan, Andrés García lleva mucho tiempo, distanciado de su hija o no hija, Andrea. Recientemente un medio público que la molestia del actor es porque supuestamente Andrea García aseguró que el actor abusó de ella. No, pues si es así, sí entiendo la molestia. Ante esto, Andrea rompe el silencio y manda un mensaje a su padre. Lo está buscando y se quieren reconciliar, pero él no quiere. Primero que todo quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo ni ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá. Yo amo a mi papá. Y este mensaje es para ti, papi. Papi, yo te amo. Yo nunca dije esas mentiras. Por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer. Y tú sabes que te amo. Y yo nunca dije esas cosas. Así que te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar. Yo espero que me contestes. O llámame. Te amo. Y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación de padre e hija nadie la puede dañar. Te amo, papi. Recupérate pronto. Un abrazo. Bye. Bueno, en efecto, le llamó. ¿Ya vive aquí? No sé si vive aquí o en Estados Unidos porque se fue a Estados Unidos. Yo sabía. Hasta ahí me quedé también. Pero ella le llamó. Sí, Andrés le tomó la llamada. Pero discutieron y al parecer no pudieron arreglar sus diferencias. ¿Qué más lo tomó por sorpresa? Porque ella estaba consiguiendo el teléfono de Andrés García. Alguien se lo proporciona. Gustavo Adolfo Infante. Ah, bueno, yo no lo quería embarrar, pero sí, fue Gustavo y contado por él, que le da el teléfono a Andrés. De hecho, Andrés García le reclama de por qué estás dando mi teléfono. Porque aquí lo que llama la atención es que Andrés García adoraba a Andrea y era la luz de sus ojos y ahora dice que ni siquiera es su hija. En unas declaraciones que dio también el señor Andrés García aquí en Sale el Sol, que él la visitó y que estaba ya con gente muy extraña, muy, muy extraña, y que no le había gustado que se estuviera dedicando a la santería. Es que también ella dio un cambio radical. De pronto se harta del espectáculo. Lo último que hace es que lanzó una línea de crema, si se acuerdan. Sí, porque a mí me las ofreció por mensaje directo que eran del río Nilo, que traían arcilla del río Nilo. Del río Nilo, eso fue lo último que hizo después de haber posado también para Playboy. Ella decide irse a Estados Unidos y acuérdense que hasta mostró a alguien imágenes que hizo su granja orgánica y todo esto. Y también ella dejó de hablar con su padre. Andrés lo dijo. Ella se fue, se olvidó de todo, se olvidó de mí y no me habló en años. Entonces, ¿de pronto quieres reaparecer? Pues también está complicado. Ojalá se pudiera dar una plática entre los dos y sanar la relación. Pero está difícil porque Andrea también tomó sus decisiones y dijo, yo de mi familia ya no quiero saber nada. Pero mira, ya está dando el paso. Y eso también hay que... Hay que tomarlo en cuenta. Claro, desde luego. Pero, ay, es que Andrés García es necio. Pues a ver si ahorita ya se aplaca un poco. Sí, sí, sí. Solo que Margarita logre ser la intermediaria y no sabemos si lo quiere hacer. Claro. Pero ya dio el primer paso y yo se lo aplaudo mucho. Claro. En otras cosas, ya han transcurrido dos años de la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Y por fin, por fin, ya, pues ahora sí que los dos, porque ella le decía a él que ya aflojara, ¿no? Que ya aflojara la firma. Que ya aflojara la firma. Pero, pues mira, ya están divorciados, ya están divorciados. Y ahora Lorenzo Méndez niega, niega que si hubiese, ahora sí que valga la redundancia, a negar que se había estado negando a firmar los papeles. De hecho, el divorcio ya se lo dieron porque... ¿Ya es por automático? Sí, creo que algo así fue. Bueno, vamos a verlo. A ver, aquí va. Sí, hermano, lo digo sonrientemente porque, o sea, yo firmé esos documentos hace dos años y escuché ahí como que Lorenzo no quiso firmar. Y durante estos dos años, yo esperando, obviamente, yo sé quién soy y rumores, ¿no? Pero obviamente la misma firma de hace dos años es la misma firma que finalmente lo hizo oficial. Y yo me di cuenta por medio de ustedes, los medios. Y, pues nada, yo creo que, nada, pues le deseo lo mejor a ella. Yo nunca impediría la felicidad a nadie, ¿no? Obviamente estoy feliz por ella y feliz por mí mismo. La vida es un aprendizaje, hermano. La vida no es un aprendizaje. O sea, en su momento yo, la vida, el mundo, los medios, o sea, Dios sabe cómo me entregué yo a mi matrimonio. Y, pues lamentablemente no nos ha sucedido, hermano. Entonces hay que darle para adelante. Yo creo que ella está feliz, yo estoy feliz. Y, nada, enfocarnos en nuestra música. ¿Estás abierto al amor, a una nueva posibilidad de encontrarlo? Al amor, sí, al patrimonio. La vida, canigo, la vida, ¿por qué te voy a mentir? La vida, yo creo que, yo soy una persona bien apasionada en todo lo que hago. Si ando de fiesta, soy apasionada, le doy con todo. Y si ando de trabajo, estoy de ciudad en ciudad. Entonces yo creo que la vida me ha enseñado a ser una persona balanceada en todo lo que hago. Y, obviamente, le puedes dar la atención a lo que es, pero con control. Es un tema de party. Un tema de party, vamos a grabarlo allá en Cancún, el video. Y, pues nada, hazle para adelante. ¿Cómo se graba el video, Lorenzo? La semana que entra. Sí, viene en tanga. O sea, no creo que vas a querer ir a ver, a cubrir el video, ¿verdad? No, pues invítanos y ahí vamos. No, te invito, te invítanme. Felicidades, Lorenzo. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Bendiciones. Flavio Machuca, que es experto en el regional, ¿verdad? Sí, claro. Y le gusta, ¿verdad? Le sabe bien a todo ese meollo. Ahora, tres doritos. Ya dijo, mira, ya anunció que va a tener ahora sí que una colaboración con Inel Conde. Tres doritos después, romance. Pues es que... Yo pronostico, pronostico. Es mi premonición. Y acuérdate que casi evidente, casi evidente. Sí, sí, sí. Tiene sus... Oye, una vez pensaba, mientras Lorena Herrera no quiere, siempre hay un roto para un descocido. Claro, que parece que ni Nelly y Lorenzo llevan tiempo trabajando, porque Lorenzo es productor y la ha contratado para varios conciertos. Bueno, no eran... Pero siempre la ligan con los que trabajan, con Horacio Palencia. Sí, también. No, también ya decían que ya hasta le había puesto una casa allá en Mazatlán, el señor es casado. Pues sí, con Lorenzo ya ha estado en contacto y si no ha habido romance, a lo mejor después. Hasta ahorita no. Pero el caso es que qué bueno que ya se haya divorciado de Chiquis, con o sin papel. Pero también, mira, el matrimonio duró 15 meses y el divorcio 21 meses. Y el noviazgo fue súper polémico. Sí, sí. Porque la ex decía cosas, Chiquis le contestaba que ella fue la tercera en discordia. O sea, fue una relación turbia desde el principio. Y Chiquis ya dijo que ella no se arrepiente, lo dice en su libro, en uno de los capítulos, que no se arrepiente de haber terminado, digo, de haber andado con Lorenzo Méndez como otras que sí se arrepienten. Chiquis no. ¿Belinda? Sí, Belinda dijo que ella sí se arrepintió, pero por ejemplo, Chiquis dice que ella no. Fue parte de su vida, de su crecimiento, lo amó en su momento y ahorita ella ya está feliz, pero que no está arrepentida porque sí lo amaba. ¿Y no se habrá arrepentido de pagar tanto por la boda para que durara tan poco? No, pero Varo tiene, Varo tiene. Sí. Sí, Varo tiene. Pues sí, Jenny dejó, dejó. Claro. Los dejó bien armados. Oye, pero entonces, ¿cuánto dices que duró? ¿Cuánto dices que duraron? El matrimonio 15 meses y la separación 21 meses. ¡Ay! Oigan, ¿qué se les antoja si escuchan? Te voy a cambiar el nombre. ¡Ay! Sí se antoja, ¿no? Se antoja, se antoja, se antoja. Bueno, pues lanzaron un mezcal justamente en el día del séptimo aniversario luctuoso de Joan Sebastián. Hay que probarlo. Bueno, tú no tomas a mí. Yo sí lo voy a probar. Yo tampoco. Ah, yo lo tomo por ustedes. Vamos. Con música de banda mezcal y una lluvia de aplausos, familiares de Joan Sebastián se reunieron para recordarlo a siete años de su partida. Al mismo tiempo, anunciaron el lanzamiento del mezcal en honor al rey del jaripeo. Fueron las hijas del cantante, Sarelea y Marcella Figueroa, quienes hicieron la presentación oficial del producto ante la prensa. ¡Sarelea, los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar! En su encuentro con los medios de comunicación, Sarelea Figueroa habló de cómo ha enfrentado la ausencia de su padre. Con los años, la gente dice que el dolor disminuye. Yo creo que no es cierto. Hoy, a los siete años de la partida de mi padre, creo que el dolor sigue ahí. Pero, como bien lo dije, estamos celebrando la vida como él nos enseñó, celebrando que fue un hombre que dejó huella, que fue un hombre que amaba sus raíces. Y esta no es la excepción con este mezcal, que es de su tierra de guerrero. Y, pues, aquí estamos muy contentas. En realidad es un proyecto de toda la sucesión intestamentaria, junto de la mano con Casa Portal, que es la empresa mezcalera que nos hizo la propuesta y con la que se hizo la fusión para lograrlo. Reveló que todos los hermanos estuvieron de acuerdo con el lanzamiento de la bebida, aunque aún existen diferencias, con su hermana menor, Juliana Figueroa, que no está de acuerdo en cómo se lleva a cabo el trámite de la sucesión intestamentaria. Híjole, son temas difíciles que ya ustedes todos están enterados de cómo es la situación ahí. Desgraciadamente no todos tenemos la misma forma de pensar. Como siempre trabajaremos y como hermanos trataremos de sacar adelante este proyecto tan importante que es continuar con la obra de Joan Sebastián. ¿Tuvieron de acuerdo todos los hermanos en que se usara como marca para mezcal? Ese es un tema que te podrán contestar mejor aquí el abogado Cipriano y esas cosas, pero sí es una decisión totalmente con la sucesión intestinal. Marcelia Figueroa confesó cómo se van a repartir las ganancias del mezcal que llevará el nombre de su padre. Es un proceso legal igual que al final de cuentas no nos toca a nosotros como tal, pero todo se divide en partes iguales, entonces todo está bien por ahí. Cipriano Sotelo, el abogado de la sucesión intestamentaria, confesó cómo va el avance de este trámite que ha dividido a los hijos del cantante. El avance yo lo catalogaría como de un 90%, en realidad la única limitante que tenemos es que respondan tanto el registro público, la propiedad de todos los estados, como la Comisión Nacional Bancaria, los informes que se le han pedido y de ahí ya no va a haber ningún trámite pendiente como para cerrar este capítulo. Con información de Pedro Donantzin, desde Cuernavaca, Morelos, sigue en Sale el Sol. Te voy a cambiar el nombre. Pues aquí ya nos aclaró la duda que teníamos el otro día, que todo está dividido en partes iguales. Qué bueno. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con Joan Sebastián. Exacto, me parece bien que sea equitativo, ¿no? Que no haya más para ti, menos para ti. Claro. Sí, estamos como en eco, eco. Estamos en eco, 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 eco. Pero está bien porque como no dejó testamento Joan Sebastián y para que no haya problemas, les había dado ya cosas en vida, que eso es lo importante. ¿Casa, o sea, propiedades? Algunas propiedades y dinero en efectivo. Y caballos. Y caballos, entonces no están mal ninguno, ¿verdad? Todos tienen lo suyo. Y de las otras 60 casas están reuniendo todo para dividirlas en partes iguales. ¿Los relojes a quién se le habrán quedado? Porque tenía muy buenos relojes. Eso se quejó la chica de Estados Unidos. Juliana. Juliana es la que se quejó porque dice que a ella no le tocó ni un relojito, que eso se lo quedaron entre los hermanos acá. Es que son ese tipo de problemitas los que hay, o sea, los relojes. O que José Manuel quiere incluir a sus sobrinos, que son los hijos de sus hermanos, entonces a mi abosa, porque los querían como dejar fuera. Entonces, sí, y yo sigo que va a pasar con el tema de las canciones que lo platicábamos ayer. Claro. ¿Quién se queda a esos derechos? Ya dijo que todo repartido en partes iguales. Sí, pero a ver, ¿qué canción me vas a dar? ¿Cuál te toca a ti y cuál me toca a mí? Porque hay unas que son las que dejan. No, me imagino que suman todas como parte de la masa hereditaria. Y sobre todo eso ya se va. Y sobre todo eso se divide por lo que entiendo. Ahora hay que trabajar para acreditar la bebida, porque ya el, pues ahora sí que el mercado ya, ahora sí que ya está muy posicionado, ¿no? Los que saben de eso ya, ya tienen pues ahora sí que sus tequilas, ya sabes que van, van por este, también por este, ¿cómo les llaman? Tienen sus grados de, pues como si le pusiéramos puntos o estrellas, ¿no? Ajá. Ya ves que hay unos que tienen categorías. Sí, su categoría. Entonces tienen que trabajar en eso para acreditar, para que los restaurantes pues les permitan también meter su producto y entonces el comensal, ahora sí que el consumidor, porque mira, a tequilas que han, ahora sí que tomado como imagen, este, ha estado el de Pedro Infante, que no, tú sabes que se salió del mercado. El de Frida Kahlo también. No le ha ido bien, tampoco vamos a echar mentiras de que se ha hecho rica esta Kate del Castillo con el, con el tequila Honor. Querían el de José José, pero no lo permitieron. Sí, y nosotros. Vamos a Lorena Herrera. Es que me quedé pensando en Alex, porque justamente te muestra su apoyo al denunciar a amenazas en tu contra, tú denunciaste amenazas. Ahora sí que por defenderla, por defender a mi Lore, mi Lore Herrera, que siempre me ha parecido nuestra ley vigaga, ¿no? Claro. Con secundaria trunca, pero nuestra ley vigaga. Pues esto es lo que dice Lorena Herrera. Luego de que Alex Caffey revelara que emprendió acciones legales en contra de las estrellas del Internet, las perdidas, por presuntas amenazas, es Lorena Herrera, quien también tuvo un malentendido con ellas, quien así opinó al respecto. Es que bueno, ¿no? Está, o sea, no, no, no está padre. O sea, mira, yo digo, hay tantas cosas negativas en el mundo, hay guerras, hay conflictos aquí, gente muriéndose de COVID, enfermedades, cáncer por aquí, por allá, pobreza, este, mujeres muertas por aquí, por allá, como para que la gente vaya a ensuciar y envenenar el mundo con la negatividad, no le veo el por qué y para qué. O sea, ¿por qué te expresas mal de la gente cuando ni siquiera la conoces? ¿Por qué inventas cosas? Y a mi Caffey lo quiero mucho y pues yo nada más lo que digo es que la gente, por favor, ya hay mucho caos en el mundo, ¿no? No avienten más negatividad en el mundo, ¿no? Lorena forma parte de las celebridades que participarán en el programa Masterchef, al igual que Ernesto D'Alessio, quien contó que su hermano Jorge ya está recuperándose de la operación que le hicieron en una cuerda vocal. No hablé con él porque no puede hablar durante ocho días, pero hablé con mi cuñada, ayer le hablé porque me enteré por redes sociales y este, y le digo, cuñiz, este, vi a mi hermano y es que me dice, es que a tu hermano no les gusta preocuparlos, entonces, pero está bien, este, bueno, yo pues soy un cantante, ustedes saben, a mí me apasiona cantar y yo sé que antes de cantar, al menos así fui formado en el teatro, nosotros no salimos a dar una función sin tener un calentamiento adecuado de la voz. Él mismo dijo, porque lo publicó en su cuenta de Instagram o de Twitter, creo, es que, bueno, pues a causa de no tener un correcto calentamiento, se lastimó, pero afortunadamente fue operado y salió bien. Talina Fernández confesó estar emocionada por entrar a un proyecto donde la retarán a cocinar, sin embargo, tendrá que dejar de ver tan seguido a su novio, el empresario José Manuel. Sí la afecta porque nos pasábamos el día juntos y ahora, pues, no, que se vaya a su casa y yo vengo para acá y les agradezco, les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen de mí, que Dios me los bendiga, mi amor. En tanto, Carmen Campuzano se limitó a mandarle sus mejores deseos a Andrés García, quien está delicado de salud y habría tenido pensamientos suicidas por lo mal que la estaba pasando. No tengo nada que decir, solamente que Dios lo bendiga y eso es todo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias por tu solidaridad, Lorena Herrera. Y sí, yo suscribo lo que dices. Basta, basta ya de odio, de violencia, de las extorsiones, de todo lo que se da en las redes sociales, que es verdaderamente abominable y una basura. Y tú y doña Talina Fernández son mis favoritas para ganar ese reality show de cocina. Ay, se ve muy bueno. Son mis favoritas. Además, Lorena tiene... ¿De ti ya tienes favorito? Mauricio Mancera y Talina. Correcto. ¿Y tú? Talina, por supuesto. Y es que lo dijeron en Big Brother, todos comían gracias a Lorena. A Lorena. Lorena, entonces también es de las buenas. Y hace, ¿sabes qué? Recetas que no engordan. Pero ahí la bronca es que tiene que hacer una receta con lo que le pongan. No es lo que... No es acontentillo. Yo quiero que entre el señor Juan Soler, quiero que entre el señor para la siguiente temporada. No, no, no lo quites. No, porque él es de acá. Él es de acá. Así es, ¿no? Ahorita nos vemos, compañeros. Pero fíjense que también, más adelante, Sherlyn regresa a México y le vamos a preguntar a Sherlyn si es cierto que el anillo que trae es de compromiso y se nos casa. Pero mientras vamos aquí con mis queridos compañeros... ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ya saben que este juego es muy sencillo. De este lado hay un no, de este lado hay un sí. Entonces yo hago la pregunta y ustedes se van al lado de su respuesta. Me parece que me aviento. Estoy lista para aventarla. ¿Has hecho una escena de celos en la calle? ¿Sí o no? En la calle. ¡Obvio! ¡No! ¡Obvio! A ver, Moni, ¿qué tienes que contar? ¡Obvio! ¿Cómo la hiciste sin decir quién ni nada? Nada más, ¿cómo fue ese momento? Estábamos en ARTS y fue, fíjate, hace poquito. Estaba hasta lloviendo. Y me decían, ¿no quieres irte al techito? ¡No! Sí, muy mal. ¿Pero por qué te enojaste? Pues por alguna tontería. ¿Alguna tontería? Pero sí. Sí, pero intensa. Y no me veas así porque seguro el tuyo está peor. ¿Pero lo lograste solucionar, Moni? No, pues no, tampoco. No, en ese momento hubo enojo. Lluvia, calle, gente pasando y todo. Oye, pero está como de película, está padre, ¿no? Está padre. ¿Le faltaba música de Tom White? No, no, no. No, entonces. Sí, pero era así frondoso. La canción de Yuri. Es ella más que yo. Es ella más que yo. ¿Qué hiciste? Los segundo solucionan, Ana. A ver. ¿Qué hiciste? Es ella más que yo. Yo sé, Anita, yo sé, pero tuve junto a ella. ¿Pero suya, qué oso hiciste? A ver, cuenta. Breve, pues sí, ahí en periférico, en la calle. No, pues es que tú... Primero le hicieron la escena de celos a mí y pues contesté con la misma moneda estúpidamente, pero es un edificio que tiene ahí los de seguridad y todo el rollo. Y así, ya sabes, no, que ya me voy, no te vas, si me voy. No, aquí se arreglan las cosas. No, 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 no. Pero caí, caí, caí y de repente cuando ya ves así un grupito de gente y dices, qué, 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 qué oso. Hay forma de Daniela Romo, celos cuando besas a otra chica. Tengo celos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta porque ellos no hicieron escenas de celos. ¿Has participado en un juego donde tengas que quitarte la ropa tipo botella, sí o no? En pelotas. ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! Cuéntanos, ¿en qué momento, qué juego? Estábamos en un juego, íbamos un grupo de motocicletas, íbamos con nuestras novias y todo esto e hicimos en Porto, de hecho, en Porto Escondido. ¡Ay, Dios mío! La presidenta de Porto Escondido. En Porto Escondido hicimos el juego. En el juego, tirábamos arriba, teníamos que tirarla como una piedra, la tirabas, luego de que la recogía, escogía a quién... Quitarse la ropa. Exactamente, a quién no, a quién le tenías que caer en los pies. Si te caen los pies, le tenías que quitar una prenda. ¿Y hasta qué parte te quitaron? ¿Y yo prendí? ¿Todo? Yo perdí la revolución. ¿Todo? ¿Te quitaste todo? Todo, en pelotas. En pelotas a oler. ¿Tuviste éxito? ¿Tuviste éxito? Mucho. Bueno, dicen acá en la producción que va a ser el próximo juego. Sí, está muy divertido. Tiene la piedrita en la recta. Cuando ves que vas perdiendo, ya empiezas como... El juego del calamar, exacto. A ver, la siguiente. ¿Te has peleado con tus vecinos, sí o no? ¡Bajo! ¿Todos? Es que es lo peor, yo creo que es lo peor que pueden hacer, ¿eh? Es lo peor que puede pasar, te lo juro. Pero aparte yo de chiquita, le menté la madre al niño y así, pero de chiquita. ¿Por qué, Lisset? Porque así soy, así soy, me prendió, me prendió. No, pues es que a mí nomás me tocan la cresta y yo me voy con todas las groserías porque vengo de Benar el Norte. ¡Anda, pues! ¡Vámonos! O sea que vecinos de Lisset, cuidado. No, pero ahorita no, ahorita soy súper pacífica, ¿no? Todo bien. La verdad, es de las peores cosas y que más me arrepiento, yo miren, que me arrepiento pocas cosas, pero de eso me arrepiento mucho, fui muy grosero, un conflicto entre los hijos, ¿me entiendes? Es estúpido completamente, un juego ahí que yo sentí que el otro niño, pero era un niño, y sentí que se había pasado de lanza con mi hijo, lo regañé, salió la vecina, y me dijo, mi hijo no le gritas, y entonces pues ya nos gritoneamos. Uy, es que por los hijos sí está conmigo. Y les voy a contar una intimidad, porque, o sea, está muy fuerte. No fuese el motivo completamente, pero esa fue la gota que derramó el vaso, ese día me separé. ¡Ay, ya, tanto no! Entonces andabas de mala, andabas muy de mala. No, bueno, y ya la separación seguramente se da porque es la gota que derrama el vaso entre mi ex y yo, pero esa discusión con los vecinos derivó en un pleito, en una discusión con mi esposa, y ya traíamos mucho rollo, y vámonos, maletitas, y vámonos. No me quiero pelear contigo jamás. No, 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 soy conmigo. Con ellos dos, sí, con ellos dos. Ya cambió, ya cambió. ¿Por qué no le bajarían la novia o el novio a un amigo o amiga? No, jamás. Eso no se hace ahorita. ¿Por qué? Como ya es la última pregunta, dinos, ¿por qué no le bajarían el novio a alguien? Hay códigos de lealtad entre amigos. Hay códigos de lealtad entre amigos. No tienes mucho personal como para hacerle su a alguien. Sí, la verdad. Pero además no es tanto por tu amigo, es por lo mismo. Exacto, ¿cómo qué? No hagas lo que no te gustaría que te hiciera. ¿Piensas cómo va a ser tu relación con la persona, con la chava, en este caso? ¿Cómo va a volver a ser tu relación con tu amigo, con tu grupo de amigos, con tu entorno? Además, si es capaz de hacerle eso a la otra persona que era su pareja. ¿Qué lo va a hacer, Andy? Con los caballeros. No vale la pena. Qué bueno que ustedes no, porque hay mucha gente que sí lo hace. Pero aquí todos somos muy desiertos. Lo sé muy bien. Ay, continuamos con más en San del Sol. Ahorita que estoy viendo aquí a Manolo con chorro de lana, ¿cuánta lana traes tú ahorita? ¿Cuánta lana? Ah, sí, en la cartera. Pues como 200 pesos. Híjole, ¿tú, Juan? No, como 600 lo traes, sí. No, no, 200, cuando cien te sabes que la armas. No nos alcanza, porque necesito 652 mil dólares. ¿Para qué? Está vendiendo Peña Nieto su casa en España, 34 metros de terraza, trae dos baños, híjole, no, demasiados poquitos, pero... ¿Cuánto? 652 mil dólares, son como 13 millones de pesos. No, a ver, digo, es un dineral, pero para hacer la casa de Peña Nieto me parece que no es tanto. ¿En España? En España, claro. Debe ser en un barrio marginal, seguramente. Bueno, es en... Ahora verán, a ver si usted quiere vivir, si le queda, porque ¿qué tal que le queda lejos de la escuela de los niños? También, claro. Es un relajo. Almagro, en Madrid. ¿En dónde? En Almagro. Ah, en Almagro. ¿Qué bonito, no? ¿Por ahí? ¿Qué tal es? ¿Es un barrio por ahí? Es un barrio. ¿Como Cuacalco? Un barrio. No debe costar más de tres, cuatro milloncitos cada caso. Pues ahí está, aproveche, aquí estamos ya haciéndole de inmueble. ¿Hay cable blu cerca? Debe haber, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, al menos la línea, la línea, este... Si pasa, el colectivo pasa por la puerta. Está bien ubicado. Buenísimo. Oigan, pues vamos a... ¿Cómo estás, buen día? Muy bien. Para todo eso, buenos días. Juanito. Para todo esto, oigan, miren. A ver. Lo importante de cuando haces valer la ley es lo que trae la civilidad al mundo. Definitiva. Y que la ley aplique para todos es lo que nos hace mejores sociedades. La ley Olimpia, hace un par de años en México, fue creada para reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Es una ley que ha beneficiado, por fortuna, a decenas de mujeres. Por supuesto. Porque, digo, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y en la intimidad hay veces que se presta para que empecemos a compartir distintas cosas en pareja. Pero nunca falta el hijo de la fregada que quiere sacar raja política, raja social, perdón, o quiere sacar ventaja de todos esos materiales. Bueno, pues por eso se inventó esa ley, para que los pasados de lanza les caiga todo el peso. Pero qué creen, en Coahuila, durante un proceso de divorcio y un pleito por la patria potestad, a una mujer se le hizo fácil chantajear al ex marido de exponer fotos íntimas. Ante esto, el marido hizo una denuncia y qué creen, la ley Olimpia entró en vigor y por eso va a ser llamada a juicio por estar compartiendo fotografías a personas. Esto fue lo que dijo el, pues, inculpado. Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia en poder vincular al proceso. Es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad el que haya esta igualdad de condiciones, este piso parejo. Ningún hombre y ninguna mujer debe estar viviendo lo que me ha tocado vivir. Qué bueno que los derechos ganados se puedan aplicar para beneficio de todos. Sí, sí, sí. Además, es una ley que surge de un caso terrible, ¿no? Alarmante. Y, pues, qué bueno que aplique para todos. Sí, pues, es que así tiene que ser la ley. No puede hacer ningún tipo de diferencia. Es incluso hasta con las parejas golpeadas, ¿no? El sé que nueve de cada diez casos aplica para las mujeres, pero, bueno, cuando también está el hombre golpeado. Sí, a ver, es una realidad que las mujeres están en una posición mucho más... Pero acá hay un punto de lo relevante justamente es que la ley la está pidiendo un hombre, ¿no? Entonces, eso como que está... Creo que eso es lo destacable, ¿no? Y que siempre es la mujer la que está... Y se votó por casos de acoso, ¿no? Además, es muy raro, es muy extraño que un hombre se queje de acoso. Había una película de Michael Douglas y era Demi Moore. Ah, la noventera, puede ser. Sí, claro, claro. Que ahí el caso es que Michael Douglas acusa... ¿Estaba Glenn Close? No, no, no. Ah, la atracción. Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? Acoso, creo que así se llamaba, creo. Sí, sí, sí. Y ahí Michael Douglas acusaba a Demi Moore de que la acoso. Que era su jefa. Que era su jefa. Exactamente. Bueno, ahí van las leyes con eso. En otras noticias, Poncho, ¿conoces E.U. de Piapa? Sí, sí, sí. Es una gran ciudad. Ayer lo conocí de manera acuática. Eso también estuvo lloviendo bastante fuerte. Bueno, pues, ¿qué creen? Les voy a mostrar el siguiente video y ahorita lo platicamos. Eso es hablarme bien. ¿Qué te estaba hablando, Diego? ¿Qué te estaba hablando? Sí, ya. Pues mira, ya pasó lo que... Bueno, pues eso es lo que... ¿Qué, pero cómo... Aguanta, güey. Como te dije, te dije, ¿no? Vámonos. Aguanta, güey. Relájate, güey. Aguanta, güey. Miren cómo está, güey. Vamos a avanzar. Aguanta, güey. Bueno, pues esto, si usted lo ve, a lo mejor piensa que es en las calles y que es un equipo de seguridad carente de toda preparación. Nunca se iba a imaginar que estaba dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Eran unos jóvenes que estaban en patineta. Hay varias zonas donde ellos escogen para hacer suertes y demás. Resulta que llega seguridad, les pide que se retiren, se hacen de palabras y pues con toda la violencia que vemos, ahí aplica esto que se me hace, híjole, malo, tomando en cuenta que es un espacio universitario. Y además, no se nos olvide que cuando a veces pedimos apoyo para ellos porque están vendiendo cosas raras en otros espacios, se hacen de la vista gorda. Sí. A ver, aquí lo que podemos ver es que el procedimiento no es el adecuado. No hay protocolo. No, hay que recordar a la gente, es un espacio autónomo, por eso tiene esta seguridad. Y sí, probablemente está prohibido andar en patineta, no lo sé ni sabría por qué motivos, pero ahí lo que podemos ver es que es un abuso lo que están cometiendo y ojalá la UNAM lo aclare, porque pues, como tú lo dices, siendo una universidad que nos representa a los mexicanos, no puede ocurrir eso. La casa de estudios. Pero bueno, vamos a ver, ojalá... Oye, Juan, aquí hemos hablado muchísimo de las armas, ¿ok? Y hace, el día de ayer se dio a conocer, desafortunadamente, este video terrible de lo que sucedió al interior de la Escuela de Ubalde en Texas, se ve cuando entra este tipejo, de repente, bueno, los familiares de las víctimas están indignadísimos porque el acuerdo era que ellos iban a ver el video antes de que se diera a conocer. Ocurrió al revés y además también se ve la inoperancia de las autoridades. Una vez que entró este escuincle a las instalaciones, pasaron tres minutos para llegar a la policía, pero después se repliegan y pasan 77 minutos para que hagan algo. ¿Cuánto? 77 minutos, lo que le dio tiempo de hacer las atrocidades que quizá a lo mejor hubieran podido salvar a unos niños más o a unos maestros más si hubieran entrado, teniendo todo el equipo. Impresionante. Mire, yo no entiendo, no entiendo, quizás están asustados de la opinión pública, no queremos usar el peso de la ley para que no se nos eche encima la opinión pública, pero en casos así, estás hecho para operar, estás hecho para ejecutar la orden, tienes que, no puedes no matar al tipo este. Sí, exactamente. Punto. Punto. Permite que te maten. La verdad, incomprensible lo que estamos viendo, indignante. Y además, imagínense para los papás, ¿no? Tanto tiempo ahí, escuchando balazos. La llamada del 911 que hizo la maestra es terrible, porque está espantadísima. Se oyen los disparos de fondo. No, 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 un horror. Y miren, por si esto no fuera suficiente, imagínense nada más. Les voy a mostrar la siguiente imagen, por favor. Esta imagen que les voy a mostrar es un anuncio. Es un anuncio de una empresa de armas. Esto que está vendiendo se llama el Junior 15. Es una réplica de un AR-15 más pequeño, pesa menos de un kilo, tiene cargas entre 5 y 10 tiros de calibre .22 y lo venden como el arma de los niños. ¿Cómo es? El arma de los niños. Es una estupidez. Porque justamente es menos de 14 años. Es más, lo venden como para... Aquí traigo la descripción. Déjenme ver, rapidísimo se las digo, porque el eslogan me pareció... Pero eso es un mercado negro, quiero pensar. No, no, no. Es una empresa totalmente establecida. ¿En serio? Y dice, nosotros estamos emocionados de empezar a capturar la imaginación de las nuevas generaciones de tiradores deportivos. Eso es lo que te dice en esta promoción. Cuesta 400 dólares y dice que es el arma de mamá y papá para regresar a los niños. Eso sí ya es una torcida. Mira que estoy a favor de ciertas cosas, pero esto sí no tendría que estar permitido. No, no, no. No tiene que estar permitido. ¿En qué momento? O sea, todo mal. Exactamente. Todo mal, una insensibilidad, una sin razón, ¿no? La violencia genera violencia y estar de alguna manera promocionando que los niños, es que eso es, ¿eh? Que los niños se armen, eso no tiene razón de ser. Pero aparte, estás hablando de valores ya totalmente trastocados, ya no hay un camino a seguir. En estos momentos nos abrieron las puertas y vamos. No hay información. No hay información, no hay formación. Es que es un momento muy grave. Me está acordando de lo que tú decías en cuanto a las leyes y lo que pasó con Shinzo Abe en Japón, si tú vas a sacar un arma en Japón, que es uno de los países que tienen las leyes más estrictas en ese sentido, primero, te estudian, te hacen exámenes de todo tipo, después van a tu casa, hablan con tus vecinos, saben si realmente eres una persona estable y después de todo eso te dan un arma. Pero ojo, el fin prácticamente tiene que ser deportivo, porque si es para seguridad, te dicen, a ver, nosotros te vamos a garantizar seguridad. Ahora, ¿qué pasa con esto si de repente venimos a América y venden ametralladoras para niños? Sí, no, no, no. Sí, es un tema bien interesante. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Italia. Italia es una sociedad que se puede armar de manera más o menos sencilla y no tiene estas masacres. O sea, es un tema bien complicado. La sociedad italiana está mucho más congregada que la... Por supuesto, más unida. Si hay entorno familiar, hay unión y todo eso. Estados Unidos están totalmente, 18 años, hijo... No van a ser la solución armada a la sociedad nunca. Pero bueno, así nos vemos mañana, cierre la semana con nosotros. Pero antes, vámonos con la alerta, Amber, por favor, ayúdenos a localizar a este jovencito, es Abraham Saldiver Lagunes, tiene 19 años de edad, fue visto por última vez el 12 de julio del presente año en la Colonia Seminario, en la primera sección de Toluca. Si tienen información, por favor, llámenos, 800-890-2940, 800-890-2940. Seamos ojos y oídos y de verdad, seamos mexicanos cada vez más pensantes. La sociedad lo necesita y lo requiere urgentemente. Gracias. Gracias a ti. Ya lo vamos con Jan y Paulina, trae peinado de mi bella genio. ¿Qué tal? Que ella de genio nada más tiene mal genio. Fíjate que no, Ponchito, tengo bastante buen genio y también soy bastante... Bastante... No, Poncho, déjame de molestar. Soy muy curiosa y hoy en la mañana están platicando con Jan acerca de los urólogos. ¿Qué hacen los urólogos? ¿Será cierto esto? ¿No será cierto lo otro? Por eso, esta mañana nos vamos a conectar con el doctor Silvain Coyura. Él es urólogo porque tenemos muchísimos mitos y realidades. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes. Muy buen día. Ahí le va el primer mito realidad. Mito realidad que los urólogos solamente atienden a hombres. No, esto es un gran mito. De hecho, solemos atender más mujeres. Siempre se piensa que la próstata es el único padecimiento urológico, pero en mujeres vemos muchos problemas de litiasis, de infecciones, de incontinencia. Y al final del día sí vemos más mujeres que hombres. Más mujeres, como ya dijiste Jan. Ay, Silvain, ¿sabes qué? Como que cuando dijo próstata, como que me hice así, como que dije, ¡ay! Así como que me dio preocupancia. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la próstata, mejor me digo... Tú puedes hablar de lo que quieras. Ok, pero vámonos. Mito realidad que las mujeres son más propensas a tener infecciones de vías urinarias. Eso es una gran realidad. La mujer tiene la uretara muy cortita, mide 5 centímetros y es más fácil o está más propensa a que entre en organismo adentro de la vejica que le causen infecciones. Entonces sí es una realidad que es una enfermedad más prevalente en mujeres, pero también existen nombres y no hay que descartarla. Buenísimo, doctor. Y la verdad es que sí son bien incómodas y nos van bien seguido. Pero bueno, ahí le va el otro. Mito realidad que el uso de jabones y talcos en la zona genital puede provocar infecciones justamente en las vías urinarias. Pues mira, infecciones urinarias como tal no, pero el aseo excesivo del área genital, o sea, tallarse demasiado, nos quita una capa de la piel que se llama manto graso que nos protege contra infecciones tópicas de la piel. Y hay pacientes que al tener un aseo excesivo, de repente sí se lastiman la piel y aparecen infecciones por hongos en la piel. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener una limpieza con jabones neutros y tratar de no tener un aseo excesivo del área genital. Estos jabones especiales que venden para mujeres y estos shampoos especiales para la zona íntima, ¿funcionan? Funcionan en el sentido que suelen ser jabones con un pH neutro y eso es bueno para la piel, pero realmente equivalen a cualquier otro jabón neutro que podrías encontrar en el mercado no diseñado específicamente para eso. Entonces, pues sí funcionan, pero puedes encontrar otras opciones. Gracias, Doc. Oye, a ver, esta es muy importante, mito realidad, que las infecciones en vías urinarias son más comunes en hombres circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Pero hablando específicamente de infecciones de vías urinarias, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Ahí le va, doctor. Mito realidad que el consumo excesivo de antibióticos y desinflamantes llega a provocar infecciones en las vías urinarias. ¿Qué lata las vías urinarias, por Dios? Sí y no. La respuesta referente a los antibióticos sí es cierto. Usar demasiados antibióticos definitivamente es un gran problema a nivel mundial que genera resistencias bacterianas. Es por eso que estar recetando antibióticos, si no está bien fundamentado, es muy peligroso, porque luego podemos acabar con gérmenes muy difíciles de tratar, infecciones muy complejas. Los antiinflamatorios no, puedes tomarte los que tú quieras y no te van a producir ninguna resistencia. Buenísimo. Ok, a ver, mito realidad que las infecciones en vías urinarias pueden convertirse en una urgencia médica. Efectivamente, puede ser de las infecciones más peligrosas, sobre todo en personas de la tercera edad. Una infección mal controlada de vías urinarias puede acabar una infección que requiera la hospitalización de terapia intensiva y hasta la muerte, lamentablemente. Entonces, sí, sí son enfermedades que tienes que detectar a tiempo y tratar de manera muy agresiva. Doc, muchísimas gracias, ojalá que podamos conectar pronto otra vez. Sí. Muchas gracias, Doc. Porque nos visites acá en el foro. Estaría bomba. Qué cool nuestro doctor, ¿eh? Gracias, Doc. Mona, ¿pusiste atención o no? Todo, todo. Juanito y yo, mira, estamos aquí anotando. Anotando, exacto. Vámonos. Oiga, fíjese que si ustedes van a ver músicos, cantantes, compositores y no han encontrado ese espacio para llevar a nivel internacional su propuesta, Sale el Sol, Juanito, ¿qué tal la oportunidad que les está poniendo? Les vamos a dar nosotros la oportunidad. Tienen que entrar a las redes de Sale el Sol o a las redes de Zahir y tienen que inscribirse del ensayo al escenario. ¿Lo dije bien? Así es. Del ensayo al escenario. No se lo pierdan. Tienen que participar. Aquí vamos a elegir y van a poder dar a conocer su arte a todo el mundo. Sí, aparte, la semana pasada, fíjate que Zahir metió una chava de pop muy padre. Ahí, experimental. Increíble. Muy, muy bueno. Hay las oportunidades que se están dando. Bueno, y si les gusta bailar y moverse aquí en el escenario, tenemos a los calleños. No se lo pierdan. Solo aquí. Sale el Sol. Sale el Sol. Solo verse en esta ocasión del ensayo al escenario, me llaman directamente desde Nesa para que nos pongan a bailar. ¿Quiénes sabrán de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dos, 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 dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, dos! Y ya me encuentro con... ¡Los Caleños! ¿De dónde? De aquí. Exactamente. Ustedes, a ver, cuéntenme qué tipo de música tocan. Nosotros tocamos todo tipo de música versátil para todo evento social. ¿Y desde cuándo? A ver, cuéntame, ¿se dedicaron a la música? Aproximadamente 20 años. ¿Esa tú eras un pequeñuelo así chiquitín? 15 años, 15 años. Vine de herencia desde mi abuelo, mis padres, mis tíos y ahora somos nosotros y ya los hijos. Y qué bonito, ¿no? Tener un grupo que sea ahora sí que familiar. Yo empecé a los noyos a tocar percusión, trompeta, instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Y además la música que ustedes tocan, inevitablemente alguien la escucha y como que empieza a bailar. Y a ver, preséntame de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda es mi primo Ignacio Leiva, mi hermana Yasmín Nancy Leiva. Ahí vas a cambiar el nombre. Sí, ¿verdad? Mi hijo Dylan Leiva, servidor Raúl Leiva. Ricardo Leiva. Ricardo Leiva. Alfredo Leiva. Y Elías Leiva. A ver, vamos a ver aquí. Digamos que básicamente tú eres como el culpable de toda esta familia. De hecho, más bien. Es un orgullo que siga la generación, nietos, hijos. Tú el sax, ¿desde cuándo le das? Más o menos como unos 25, 30 años. ¿Tú desde cuándo le empezaste a dar aquí a los metales? Pues hace como año y medio. Y las mujeres no pueden faltar, son el alma de la fiesta. Claro. ¿Cuál es tu misión aquí en el grupo? Pues le hago un poquito de metales, soy saxofonista y aprendí desde los 7 años. ¿Y tú que ya te vas a tu primera comunión o qué? A tu primera comunión, más que nada. ¿Y tú desde cuándo le cantas? Pues yo estoy con mis primos aproximadamente desde los 11 años con ellos. A ver, cuéntenos, ¿qué canción es la que nos van a presentar en este día? Tenemos algo inédito, se llama Lendi Esther. Lendi Esther. Tiene rato que lo habíamos compuesto. ¿Y de qué se trata ver esa canción de Lendi Esther? Es a una niña que quedó huérfana, quedó sin mami. Entonces, ¿cómo ven? Si ya mucho bla, bla, bla y ya mejor los escuchamos. Vamos a echarle. Adelante, vamos a darle. Porque ellos son... Los Chaleños. ¿De dónde? De aquí. La música es mi pasión porque me hace sentir yo expresando todas mis emociones al chile. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido virtudes, pero queremos que nos sigan escuchando. Y ese amor se lo queremos compartir a ustedes y transmitirlo sobre la música. ¡Somos los chaleños! ¡Woo! Estás o has estado en una relación tóxica de codependencia, te hace daño. Pues por más que... y por más que has intentado no dejarla, perdón, más bien dejarla, no has podido. No has podido, exacto. No, es que yo... es que yo me identifico, por eso es que hasta me trago, mi negro, espérate. Pues aquí está nuestra logoterapeuta Aida del Río, que nos va a decir cómo salir de ella. Bienvenida. ¿Viste cómo me... hasta me... 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 Te traicionó el inconsciente porque les voy a decir una cosa. ¿Todas mis relaciones han sido así? ¿Sí, Lisset? Todas. Es que cuando estamos atrapados muchas veces en estas relaciones, no nos damos cuenta nosotros. ¿Cómo identifico? Todo mundo se da cuenta. ¿Cómo lo identificamos? Fíjate que hay una sensación de no bienestar. Empezamos a sufrir la relación. Y el amor no duele. O sea, hay etapas de crisis, hay situaciones difíciles en el amor, pero cuando ya estoy sufriendo, cuando ya estoy viviendo situaciones de insomnio, de ansiedad generalizada, de... Que te pones de malas. Eso, un enojo completo. Sí. Pero creo que hay diferentes etapas, ahorita lo platicamos, pero ¿cómo me doy cuenta que tengo que salir corriendo de esa relación? Exactamente. ¿Cuándo ya es... no, esto ya es demasiado, tengo que salir corriendo? Jan, cuando está comprometida mi dignidad, mi seguridad, porque estoy viviendo abuso emocional, abuso mental y abuso físico. En ese momento, ahí sí, o sea, eso sí no lo permiten. Claro. Porque yo sé que hay muchas situaciones en las relaciones de matrimonio donde podemos crecer, donde podemos darnos cuenta que estamos lastimando al otro, pero hacemos algo, hay una voluntad de sentido. Pero cuando está comprometida la dignidad... Me acabas de tocar un botón cañón. Es que sí. Es una palabra que a mí me va y me viene y me duele y me confunde. Ok. Dignidad. Porque yo siempre... Bueno, es un valor, la dignidad para mí esencial en la vida, en todo, en el trabajo. El honor, la integridad. El honor, la integridad. Es con lo que te vas, además. Exacto. La autonomía, Jan. O sea, no podemos perder mi autonomía, mi libertad, mi capacidad de decisión. Y cuando estamos en relaciones tan destructivas, generalmente vivimos con un ansioso, un controlador, un narcisista que sabe de tu vulnerabilidad y abusa de esto. Es que qué fuerte. Yo tengo que confesar que me identifico, evidentemente, con la parte de no me puedo salir. Pero también me identifico con... O sea, con el bueno y el malo, la verdad. Yo cuando digo yo he estado en relaciones así tóxicas, no es echarle la culpa al de enfrente o a la pareja, sino hacerte responsable de por qué estás repitiendo el patrón y por qué te estás quedando ahí. Exacto. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Nos quedamos porque desgraciadamente muchas veces te dicen es que eres una tonta, eres un tonto. A ver, no es eso. Lo que pasa es que hay necesidades complejas, no trabajadas en infancia. A lo mejor vivimos situaciones de relaciones que yo vi, modelos, y tengo una falsa creencia del amor. Y normalizo el maltrato, normalizo el abuso. O también yo quiero compensar lo que yo no tengo, mi déficit, lo veo en el otro y lo quiero compensar. Y entonces esa otra persona se da cuenta y abusa de esto. Es súper complejo, Caio. Mucho miedo. La emoción que predomina en este tipo de casos es miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado. Y por eso hoy les traigo una dinámica que quisiera yo que trabajáramos. Porque, miren. Oye, pero a ver, ¿yo puedo hacer otra pregunta antes de la dinámica? Claro, claro. A mí lo que me pasa, por ejemplo, es que soy demasiado maternal y quiere salvar al otro, ¿sabes? Ok, es muy importante. Cuando quieres salvar al otro, le resuelves al otro. A ver, yo te digo, yo te contesto y que ella nos diga quién está bien, quién está mal, hazte cuenta, somos tú y yo. Ok. Sí, está padre, pero no eres mi mamá. Exacto. Y eso es lo que me está matando. No me estás constipando a tu hijo. Y también se trata de identificar que soy controladora, perfeccionista, rígida, hábitos. Pero también soy salvadora y entonces, a ver, esto es súper importante. Miren, justo me das pie para la dinámica. También hay otra parte donde somos muy fantasiosos y el niño es fantasioso. Y entonces creo que yo puedo salvar al otro o que de manera mágica va a haber un cambio. Yo lo puedo cambiar o yo la puedo cambiar. Entonces, justamente la dinámica que yo les traigo, entre muchas que tenemos que estar trabajando, porque hay que trabajar con terapia, hay que trabajar con mi autoestima. Pero una de las partes dañadas es que esa niña lastimada, que sufrió abandono, que tiene heridas muy profundas, vamos a trabajar hoy no con niño interior para sanarlo, sino con adulto, yo adulto, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, que tomen la manita de una de las manitas de la muñeca y del muñeco. Vamos a apretar, y háganlo en casa también, por favor, vamos a apretar el compuñito y vamos a decirle con una respiración, con mucha conciencia, vamos a decir, yo adulto estoy aquí para ayudarte a que en ese miedo profundo que sientas, mi niña interior, Lisset, di en voz alta, ¿cómo le dices tú a tu niña interior? A mi niña interior, chiquita bebé. Bebé, chiquita bebé, estoy aquí, ¿puedes repetir? Estoy aquí, sí, estoy aquí. Jan, ¿cómo le dices a tu niñito interior? Pues yo normalmente le digo, ay, Jan, ya, por favor. Entonces, Jan, aquí estoy para ayudarte, para protegerte, vamos juntos a encontrar zonas de seguridad, zonas de confianza. Estamos juntos, y soy un adulto, un adulto capaz de tomar decisiones para llevar una relación sana, para llevar una relación sana, para sentirme merecedor del amor y de la felicidad. Ah, qué bonito. Respiren, siéntanlo y conéctenlo, por favor, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, con conciencia. ¿Ok? Pueden abrir sus ojos en uno, dos, tres. Qué bonito, qué sanador además. Ah, sí, hablarte bonito. Fíjate que a mí que me encanta estarme trabajando constantemente para ser mejor persona y bajarle un poco al control y a la rigidez. Sí he aprendido a merecer, sí he aprendido a apapacharme, a tener este amor propio, y ahora esto está precioso, ¿no? El recordar el puñito. A tu niño interior, claro. Sí, el puñito que voy a estar apretando. Cuando yo siento el miedo, cuando siento el vacío, cuando siento que voy a tomar una decisión equivocada y que le estoy dando el poder al otro, ¿cómo te sentiste ya? No, me sentí extraordinario porque siento que es un vínculo, es acción, es una dinámica, es un vínculo para poderte hablar, porque a veces es muy difícil. Me veo al espejo y me hablo, parezco idiota, no solito me lo digo, o estoy hablando solo o tal. Pero si haces esta dinámica, porque sí hay que hablarte. Claro, además les voy a decir algo, a nivel de neurociencia es un anclaje donde tu cerebro va a recibir esa información y lo vamos a poder llevar a cabo. Y yo quisiera terminar con una frase final. Gracias, Aida. Es, trabaja con tu yo adulto, sana tu niño interior, te vas a sentir mucho más seguro y segura. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, mi querida Aida. Gracias, Aida. Bravo. La Sherlyn está de regreso en México después de una inolvidable vacación en París. ¡Qué elegante! En España también anduvo. Y también, ¿verdad? Y dicen que recibió anillo de compromiso. ¿Será verdad que pronto llegará al altar? Durante un viaje que hizo a Europa al lado de su hijo André, Sherlyn estuvo en los titulares de los medios de comunicación al aparecer en un video con un anillo que parecía de compromiso. Ante estos rumores de una posible boda en puerta, es la actriz quien revela si habrá o no enlace matrimonial. Que andamos bien, pero no, por el momento, por el momento estamos... Nos acabas en las ilusiones. Lo lamento, chicos, pero ya cuando sea el momento les presentaré al bueno. Nada de agarradita de la mano, nada de eso. Muy contenta, sí, en príncipe. Muy contenta, eso sí. Este es el único galán. Este es el único galán. Pero como les decía a los niños, sí conviví con muchos de mis amigos. Sí fueron unas vacaciones muy chulas. Un amigo mío, acuérdense que yo crecí en Cancún, entonces muchos de mis amigos son de allá. Ya niños, ya que les digo, ya... O sea, yo nada más digo, de tanto papá importante que le ponen, pues ya que me pasa la manutención, ¿no? Mínimo. No, así cuando leo así varios nombres, ya mejor me da risa. La actriz reveló cuál es el origen del supuesto anillo de compromiso con el que apareció en videos y fotografías. Que es una marca mexicana y me mandaron cosas muy chulas y aretes y dijes y anillos. Y de hecho lo dije el mero día que me iba de viaje. Me encantaron, no me los voy a quitar en todo el viaje. Y después de eso ya los eché en la bolsa. Dije, no, digan. Eso sí está fijo. Eso sí es real. Y lo tienen de mi boca. O sea, no hay nada más fidedigno que eso. Y no hay nadie en puerta, pues siempre hay pretendientes, afortunadamente, pero no por el momento. Sherlyn, quien fue abordada por medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, también compartió que quiere volver a ser mamá a través de un tratamiento médico. Claro, dependiendo, si me hago un in vitro, podemos buscar la niña. Pero el método de André fue inseminación artificial, que no teníamos claridad de si iba a ser niña o niño. Lo tengo que platicar con mi doctor, no sé qué vamos a hacer. Claro que me encantaría tener una niña, pero también creo que Dios tiene planes correctos y cuando es niño o niña se van a llevar muy bien y se van a cuidar o jugar entre ellos. Finalmente sigue firme en que una de las mejores cosas que le ha podido pasar es ser mamá soltera. Pues la verdad, voy con mi hijo a todos lados, trabajo, viene conmigo, no me estoy dividiendo los fines de semana nunca. Tengo mucha libertad de poder hacer todo lo que yo quiero con él, de educarlo como yo decido, de inculcarle valores, o sea, creo que, pues sí, la familia va a seguir siendo siempre el punto medular de la sociedad, pero también habemos otro tipo de familias y también las familias de mamás solteras son familias muy plenas. Entonces, sí tengo muchas cosas buenas, como el hecho de no tener que dividirme a mi hijo. Continúa en Sal el Sol. ¡Ah, pues sí nos fuimos con la pinta! Póntelo en el otro dedo, Sherlyn, para que no nos andes confundiendo, por favor. O sea, que no hay bodorrio, no va a haber bodorrio, simplemente fue joyería que le prestaron y la quiso lucir. Pero pues como le hacía así, pues sí tenía que dar las gracias. Sí, es como el de, miren, vayan para allá. Y por ese lado y ya enseñas el anillo. Exacto. Pero bueno. Enseñó el anillo y la que anda también, pues estrenando novio y ahorita se encuentra en Marsella, en Francia, es Aleida Núñez. Sí, y es Aleida Núñez. Y es francés, el nuevo novio es francés, es comediante y también dice él, ¿verdad? Dice él que es empresario. Pero pues ya sabes que luego todos presumen que son empresarios, son empresarios y luego no tienen ni siquiera un puesto de cacahuates japoneses afuera del metro Chilpancingo. ¿Qué explica? Porque conocemos varios casos, yo no... Ya hay empresarios cargabolsas, entonces que explique, que explique. Es que ya sabes que cuando te dicen, ahora sí que presentan credenciales, te dicen que son... Ana María está de testigo, que ya ves el hombre ese que me dijo que era arquitecto. Ah, claro. Y salí con él y descubrí que no era ni media cuchara. Le dije, es arquitecto de su propio destino, era arquitecto de su destino. Ni media cuchara. Venga, eso. ¿Qué tal, mi Daniel? ¡Échale bien, amigo! ¿Cómo estamos? ¡Un placer! Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a cocinarles un buen salmón. ¿En qué? ¿Este salmón en qué consiste? Lo vamos a hacer en esta mostaza antigua. ¿Por qué antigua? Ah, es mostaza de yon, tiene muchos años. Perfecto. ¿Sabes de dónde viene la mostaza? No. Viene de la región de Francia. Ok. Hazme solo conmigo, que soy de origen francés. Ah, francés, sí. Ese es argentino. Y de la España. Si acaso, de origen italiano. Eso. Soler, español. En la región de Borgoña está el pueblito de Dillon, donde hacen esta mostaza, donde tienen los granos verdes y los granos rojos, que son los más picantes. Vamos a hacer esto. Vamos a agregarle mantequillita para empezar a cocinar nuestro salmón. Venga. ¿Qué te parece? De este lado. De este lado. Yo te ayudo con la mostaza, ¿ok? Mantequillita. Va. Ve mezclando esta mostazita con estos pestitos y este tomatito para darle un sabor especial. Perfecto. Aquí ya vamos a hacer, Juanito. Vamos a agregar nuestro salmón. Salmosillo. Mira qué chulada el salmón. Está chulísimo. Está hermoso. Vamos a voltearlo del lado. Perfecto. De donde le quité. Del otro lado del lomo. Sí. De donde le quité la piel para que dore. ¿Vale? Vámonos. Agrégale el otro de una vez. Vamos a ver los generosos. Lo vamos a poner aquí. Acá. Acá. Perfecto. ¿Venle dando? Muy bien. Véngale. Vamos a agregarle un poco de esta. De este salmón. Vámonos. Agarrando. Ok. Esta mostazita ahorita la vamos a mezclar perfectamente. Para hacer la salsa. Vamos a ir cortando unos panecitos. Qué rico. ¿Te lo quieres? ¿La quieres así? Ándale. Ándale. Así, mi Juanito. Perfectísimo. Pintadito. Pintadito. Está quedando bien. Perfectísimo. Ahí está. Échale un poquito de vino blanco. Uh, qué rico. Para que agarre un sabor. No te lo tomes. No te lo tomes. Ya, por favor. Bueno, pues también es para degustar, ¿verdad? El vino blanco se lleva perfectísimo. Mira, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los crostinos. Vamos. Que no se te quemen, Juanito. Juanito, tú eres especialista. Cuídalos con tu vida. Juanito es hígado. Ya estuve en el asador con Juan y es una bala. Es una bala. Sí ponen problemas a cualquier chef. Es un máster de la cocina. Echamos buena, echamos buena comidita ahí con él. ¿Qué vamos a hacer aquí con esta cebollita que estamos fileteando? A ver. Que está súper, súper rica. Vamos a hacer unas cebollas rostizadas. Yo sé que no come cebolla cruda, Juanito. No, hombre, soy alérgico. Agregarle aquí. Pero, ¿qué vamos a hacer? También le vamos a dar ese toque de la mostaza antigua a esta cebollita. Para que tenga ese sabor rostizado. Pero, ¿qué crees? Que me gusta el picante, amigo. ¿A ti no te gusta el picante? Sí, me encanta el picante. ¿Cómo no? Hombre, vamos a echarle unos cuaresmeñitos ahí. Mira, vamos a darle unos toquecitos ahí. Y una semillita con todo para dentro. Con todo y todo. Eso. Agrégale un poquito, amigo. Un poquito, ¿no? Eso. Eso, con eso está perfecto. Velo mezclando. Velo mezclando, velo mezclando. Fuerte, fuerte, fuertemente, fuertemente. Como si lo acariciaras. Vamos a agregarle un poquito de fécula. Para que esto vaya rostizando. Previamente ya tenemos aceitito calientito. Ya estamos con los panecillos. Qué chulada, amigo. Te están quedando espectaculares, ¿eh? Estamos con los panecillos, ¿verdad? Mira, amo esto. Es rico. Y qué aroma tiene, amigo. Qué bárbaro. Una cosa deliciosa, mi querido Dani. Yo he dado montando aquí estos panecitos. Vamos a ver cómo va nuestro salmón. Limpio. No me digas que las cebollas van al aceite. Sí, van rostizaditas y se van a hacer crujientes. Vas a ver qué sabor tiene. Especiales. Pase usted. Vamos a agregarle otra poquita de fécula, yo siento. Vamos a agregarle otra poquitita. Necesito que queden bien doraditas. Venga. Y tengan ese sarom color oscuro. Y ese aroma... ¡Ah, qué chulada de salmón, eh! Ya te quedó, Juan. Ya te quedó. Mira qué bonito está. Mira qué bonito está acá. Tiene, con ese pestito que le pusiste ahí nostizado, tiene un aroma excepcional. Excepcional. Pesto nostizado, fíjate, no, 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 no lo conocían. No, mira, vamos a agregarle acá. Venga, venga, venga. Bueno, pues te las voy a encargar, Juanito. Tú que eres especialista en dorar, ya vi, te queda un dorado especial. Así, 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 para que no se nos sube el aceite. Sí, sí, sí. Ahí vas. Eso. No se nos sube. Yo se le echaba echando poquito, amigo, poquito, para que no se nos sube. Ya tenemos nuestro salmón. ¿Cómo sabemos que ya nuestro salmón ya está listo? Porque se empieza a desgajar. Exacto. Ahí es donde está el salmón en su punto. Se empieza a separar la cabecilla. Sí, se empieza a separar esa parte. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar esta mostacita que hizo acá. Venga. Uy. Vamos a agregarle vinito blanco. Para que todo ese sabor que ya soltó el salmón se vaya haciendo en la misma salmón. Ay, el aboncito del vino. Y hasta que se reduzca. Que haga una buena reducción, pero le vamos a agregar. Ven, ven, ven. Ven ya, pruébalo. No, no, pero así, así. Huelo aquí, huéelo aquí. ¡No, qué cosa! ¡No, mamá, qué cosa! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Si me toca con un pancito así. Este es nuestro club, este va a ser nuestro club. Vámonos. Mira, mira, mira. No, no tienen ni una idea de lo que huele esto. O sea, es una cosa deliciosa, ¿no? Ya tenemos esto aquí. Vamos a ponerle unos poquitos de berros aquí. Me encanta siempre poner... Hijo, el berro me parece espectacular. Berros porque le va a dar una frescura ahí. Oye, no lo de la cebolla. Mira, ahí va. Otro poquito, otro poquito. Otro poquito, otro poquito. Otro poquito, amigo. ¡Guau! Tú eres especialista en torrar. Otro poquito. Eso. Eso. Mira, vamos a ponerle unos poquitos de berros, pero... Nos vamos preparando para probar, ¿no? Sí, sí, pero por su pollo. Vamos a hacer aquí con la mezcla que tú hiciste, amigo, Jan. Sí. Vamos a agregarle a los berros. ¡Qué rico! Vamos a agregarle a este pan, mira. Y vas a probar ese aroma, esos sabores. ¿Qué tal la emplatada que ha quedado? Mostaza antigua. Platos desde Francia, de Borgoña. Mira. 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 Ahí está, mira. Mira cómo queda. Mira, papá. Pues ahora te voy a contar cómo quedó listo. Venga. Mira, papá. Venga, Millán. Ahí vas. Yo con el pancito. ¿Vas? Ahí vas. No, para nada, ¿verdad? Para nada. A ver. A ver, vamos a ver. Ahora les digo. Mira. Mira. Yo voy a probar, quiero probar del recién calentito. ¿Qué cosa? No, es una chulada, ¿eh? ¿Cómo se desgaja, amigo? Ahí es el punto. A ver. De verdad. Amigo, yo quiero que pruebes las cebollas, porque tú eres fan de la cebolla, pero así, rostizadita, buena, sabrosa. Ay, siempre hacen lo mismo, nos antojan hasta acá, así que guárdenos un pedacito. Y a ver, este tema, híjole, sí duele de pronto. ¿Qué tal relacionarte con los hijos o las hijas de tu pareja? No es fácil, ¿a poco no? Pero tampoco es imposible. Sí, tenemos las herramientas correctas y, sobre todo, fuerza de voluntad. Xochitl González, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Paulina. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Pues, muy bien. Este tema se hace muy importante, porque, evidentemente, muchísimas personas pasamos por esto. ¿Sí es posible llevarte bien con los hijos de tu pareja? Sí, sí es posible. Digo, siempre dependerá como de la intención de todas las partes, pero, por supuesto, que es posible. Además, vale la pena partir desde ese lugar, con esa intención, establecer una relación y que todos los miembros de la familia y toda la dinámica familiar tenga armonía, pues, sería como lo que todos esperamos. ¿Pero cómo se hace? ¿Cuál sería el paso uno? Pues, el paso uno es, primero, como responsabilizarte emocionalmente, darte cuenta de esta responsabilidad emocional para, entonces, poder comprometerte con lo que se necesita, ¿no? Cuando tú te comprometes con esta relación y con esta dinámica, entonces, puedes tomar el lugar que te corresponde. O sea... O sea, puedes tomar tú. Necesitas tomar el lugar que te corresponde. No, espera la que te lo den. Pues, puede ser un poquito, pero algo responsable emocionalmente es tomar tu lugar y, entonces, saber que tú eres quien llega a esa dinámica familiar, que tú eres quien necesita adaptarse, que tú eres quien necesita estar abierta a los cambios, que eres quien necesita ser un poco más tolerante a la frustración. Ok, pero ya pusiste eso sobre la mesa y si ya ha puesto esto sobre la mesa, ¿aún así te rechazan? Bueno, el rechazo tiene que ver también con qué te está diciendo esa conducta de rechazo. Imaginémoslo como un iceberg, ¿no? La conducta de rechazo es lo que vemos arriba y qué es todo lo que está abajo. O sea, este rechazo tiene que ver con sentir que tengo que defender algo, con un rechazo transitorio para, entonces, poderme adaptar a esta situación, con sentir que estoy siendo desleal a uno de los miembros de la familia, con sentir que estoy traicionando a mis ideas, a mis convicciones, a alguien. Si no sintonizamos con eso, difícilmente, entonces, podemos responder a lo que se necesita. Bueno, cuando estás ahí, evidentemente, es casi imposible que tengas un sentimiento de rivalidad por el amor de una persona, ¿no? Y es ahí donde pueden llegar los conflictos también. Sí, claro. Y, bueno, esto desde la mirada de los hijos. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo te ven los hijos cuando llegas a una pareja? Y somos los adultos. También hay adultos que sienten eso. O sea, y que les cuesta trabajo entender que son niños, ¿no? Sí, que son niños y que tienen necesidades muy específicas. Por eso es tomar el lugar que nos corresponde. Nosotros somos los adultos. Regañarlos no es aconsejable, me imagino. No, regañarlos para nada. ¿Verdad? Al contrario. Háganlo que hagan, que los regañe el papá o la mamá. O sea, tú calladito. Bueno, es que el segundo paso sería, entonces, definirlos qué es, ¿no? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito que hagas? Para, entonces, pasar a los cómos. Por supuesto. Cómo lo hacemos, cómo lo organizamos, cómo vamos a resolver conflictos. No se puede resolver un conflicto si antes no nos hemos organizado de cómo lo vamos a hacer. Ahora, tú traes ahora una pequeña dinámica, ¿sí? Sí. Que nos va a graficar bastante lo que nos está diciendo. ¿Podemos hacerlo? Vamos a jugar, sí. Vamos a jugar, yo quiero jugar. Vamos a jugar. A ver, ya no, andale. No, tú, tú, tú. ¿Yo? Ok. Porque a mí, no sé cómo les ha pasado, pero yo soy, o sea, yo tengo hijos y yo nunca he tenido una pareja que tenga hijos. Sí. ¿Entendés? Sin embargo, si he tenido parejas, pues que se tienen que chutar a los míos, entonces. Sí, así que... A ver, a ver, ¿qué tal que jugamos a verdad o mito, no? Vamos a ver cómo están nuestras creencias, nuestros pensamientos y qué pensamos sobre ello. Vas a balconear, Xochitl. Vamos a ver. A ver, ¿es mito o realidad que convivir más tiempo con los hijos de la pareja ayudará a mejorar la relación? No, no, no. Yo no sé. ¿Qué piensas? Yo pienso que sí. Es un mito, en realidad. Es un mito. Les voy a decir por qué. No se necesita mayor tiempo, se necesita mayor calidad de tiempo. De pronto, forzamos como querer hacer todo con los hijos para que entonces todos nos llevemos bien con la expectativa de la familia feliz. Pero en realidad podemos justo estar forzando cosas que no vienen bien para los miembros. Bueno, ahorita aquí el que me forzó fue Soler. Yo iba a decirlo. Sí. Es darle su espacio también con el papá o con la mamá, ¿no? Claro. Importante. Claro. Vamos con la segunda. Perfecto. La segunda. Es mito o realidad que si voy a conocer a los hijos de mi pareja, un lugar neutro ayuda a promover un encuentro positivo y seguro. Sí. Yo también. Es una realidad. Es una realidad. Muy bien. Claro, un espacio neutro siempre ayuda para que todos se liberen y respondan de manera más libre a lo que se necesita. Buenazo. Vamos con la siguiente. Es mito o realidad que dar regalos materiales a los hijos de la pareja ayudará a que acepten mejor la relación. Oye, yo sé que tendría que ser negativo, pero sí, sí ayuda, ¿eh? O sea, llegar con un regalito, con un pastelito, una cosa así. Rompese el turrón. Sí ayuda. Bueno, ayuda, pero como todo depende desde dónde lo hagamos. Exacto. Si solo queremos vincularnos desde lo material con los hijos, pues eso va a ser un problema. Claro. Entonces, cuando quieras... No puedes empezar una relación y caer con un regalo porque estás comprando una voluntad. Regalar algo es comprar una voluntad. Oye, un detalle. Un detallito. Pero es como dices el momento, en qué circunstan, en qué contexto. Si es cuando los conoces, no, dude, no. Pero ya eventualmente una relación para el turrón. No, no, porque ya más adelante, obvio, claro. Está muy bien, está el cumpleaños, está un detalle siempre bueno. Pero sí, llegar, ahí veo a conocer a los niños, les traigo un cochecito, una motito. Porque aparte son niños, no son tontos. Y evidentemente dicen, no, no, se está esforzando demasiado y me quiere comprar. Y el vínculo se hace desde lo material, no desde lo emocional. Totalmente. Entonces, los niños saben que puede por ahí haber incluso una manipulación, al respecto. No lleven regalos. O llévenlos en el momento adecuado. En el momento adecuado. Venga, la última. Última. No, no, no se equivoquen. Mito o realidad, que hablar de mis emociones con los hijos de mi pareja ayuda a que ellos hablen de la suya. Totalmente. Yo pienso que es realidad. Genera confianza, ¿no? Genera confianza, pero te digo algo, no siempre hablamos de nuestras vulnerabilidades. O sea, como que es presentarnos bien, como indolentes, pero ¿qué pasa cuando nos sentimos vulnerables y ellas también, ¿no? Las hijas, los hijos de mi pareja. Vale la pena hablar de estas vulnerabilidades porque finalmente las vulnerabilidades nos unen. Te pones en el mismo lugar, ¿no? Te pones en el mismo lugar, validas. O sea, se vale hablar de lo que nos duele. Sí, son acciones que generan valor, ¿no? Haciendo como ahí. O sí. Y una serie de... Y confianza también. De situaciones positivas, ¿no? Para la dinámica. Xochitín es que regresar, pero para daros terapia a nosotros. Definitivamente. Los conductores emproblemados de esa luz. Gracias, Xochitín. Pues entonces, este es un tema en donde Jan sí tiene muchas preguntas. Y bueno, nosotros también. Las lesiones en la médula espinal pueden paralizarnos para siempre. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido doctor Paul Peterson. Bienvenido, querido doctor. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Por qué es tan delicada la médula espinal? Muchas preguntas, mucha información. Cuéntanos. Bueno, sí, la médula espinal inicia desde aquí del agujero magno de acá y hasta donde es el sacro. O sea, básicamente toda la columna. Y la médula espinal se encuentra situada desde C1, digamos, desde la vértebra cervical número 1 hasta un nivel que se llama L2, que es el nivel lumbar que se considera donde termina la médula espinal, porque ahí, de ahí salen todas las raíces. Exactamente. Que eso es lo importante. Es el sistema nervioso, es el sistema eléctrico de nuestro auto, vamos a decirlo. O sea, de la médula espinal, no es la médula nada más, salen ramitas miles por miles, cientos de miles, para todos lados. Y es lo que es cuando tú le dices a tu cerebro, mueve mi dedo, muevo el dedo, mueve mi mano. Entonces, es muy grave tener lesiones. Y parten de, normalmente, de lesiones en los discos. Y que oprimen la médula espinal, ¿cierto? Eso es correcto. Sí, la lesión regularmente se presenta en personas jóvenes, el 50%, menos de 30 años de edad. ¡Wow! Y ahorita que está la restricción en automóviles, las lesiones en motocicleta están al día. O sea, los golpes y las caídas en accidentes son los que más... Sí, las de motocicleta son increíbles. Tú, negro, tú tienes... ¿Tú tuviste operación? Yo tuve una operación en las cervicales. Tres de los discos estaban herneados y me causaban adormecimiento en los brazos, mucho dolor y demás. En mi caso, entiendo que fue progresivo por diferentes golpes. Yo fui bailarín, algún choque. ¿Es así como se da? ¿O puede ser un golpe súbito? Sí, cualquiera de las dos pueden ser. Pero esta ya es una lesión de los nervios periféricos que salen de la médula espinal. Sí, la médula espinal, como en sí, se cursa con parálisis o puede ser completa o puede ser incompleta. Ya. Entonces, sí, tiene múltiples niveles. Puede ser a nivel cervical. Cuando la lesión es a nivel cervical, el paciente pierde la fuerza de las extremidades y se llama plejía. Se llama cuadri, o sea, de los cuatro, cuadriplejía. Sí, entonces cuando uno tiene lesión a nivel torácico o lumbar, uno pierde la fuerza de las piernas. Creo que es un caso que recurre mucho en las novelas, ¿no? Así de que tuvo un accidente y se quedó cuadriplejico y demás. Y creo que todos los mexicanos entendemos, gracias a eso y a las películas y demás, que es irreversible. Así es, es irreversible. Bueno, ahora, por ejemplo, yo estuve en Magdalena de la Salina, que le mando muchos saludos a mi amorcito, Lucía Nieto, que ella es la que me informa diariamente del centro hospitalario del INSS de Magdalena de la Salina, donde yo pienso que es el mejor centro de trauma. Y, por cierto, no hay un centro hospitalario por aquí en el sur, no existe. Creo que es importante mencionarlo. Oye, querido Paul, pero dime una cosa, ¿afecta el cerebro? ¿De qué manera afecta el cerebro? Sí, cuando el trauma es muy severo, afortunadamente ya los motociclistas llevan aquí su casco y tienen trauma cráneo encefálico, pero además se acompaña con trauma raquimedular. Entonces, es los dos, pero puede ser nada más la columna cervical o la columna lumbar. Y esto puede ser una parálisis sin afectar el cerebro. Y también, ojo, que se puede ir lastimando poco a poco, por eso los motociclistas, incluso los automovilistas, deben tener mucho cuidado. Por supuesto, eso es importante. A mí, cuando salí del hospital, me dijeron, antes de que salgas te vamos a dar unos ejercicios y me dijeron, si no me equivoco, de higiene de columna. O sea... Esa frase, o sea, hacer ejercicios para fortalecer los músculos alrededor, el correcto acomodo de las almohadas. Eso es correcto. Qué posición para no irte lastimando. Entonces, yo me quedé como, ¡Ey, ¿por qué no me lo contaron antes? Yo hubiera tenido higiene de columna y a lo mejor me evito todo esto tan... Por supuesto. ...esta operación de caballo que casi me degolla. Eso es correcto. Eso es correcto. Sí, porque también las complicaciones quirúrgicas son muy altas, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando uno le dicen, hay que operar de columna, sí hay que tener... ser muy precisos y muy minuciosos para la exploración y qué es lo que se va a hacer. Pero, ¿hay manera de fortalecer y decir, bueno, ando en moto, estoy arriesgando, puedo tener un accidente, de ser más fuerte de esa parte para proteger tu médula espinal? Fíjate, ahorita que lo mencionas, todos hablan acerca de la prevención de las vacunas, de lávate las manos y ponte el cubrebocas, pero nadie habla de la prevención de motocicletas. ¿Qué es lo más importante? Por supuesto. Sí, que no se anden metiendo entre los coches, que uno se cruce por las esquinas... Los pacientes cuidarnos y checarnos, querido Paul. De 10 accidentes, 9 se pueden prevenir. Así es. Y no hay anuncios, nada de anuncios con respecto. Pues ya sabemos, prevención es lo más importante. Sí, naturalmente. Pues regresas pronto, hay mucho que hablar de esto. Sí, con mucho gusto. Aquí nos quedamos mientras, ¿nos vamos a dónde? A la mesa. Vámonos. Acá andamos, mis queridos. Bienvenidos a Asuntos de Familia sobre la Mesa. Fíjense que esta mañana vamos a tocar un tema con el que seguramente muchas mujeres se van a sentir identificadas, obviamente también muchos hombres. Gracias, gracias. Porque aquí están mis queridos adorados Juanito, Jan. Yo creo que esto es cuestión de comunicación, pero que nos diga mi querida Gaby. Mi mora. ¿Cómo estamos? Mi mora, muchísimas gracias. Ya aquí los hombres estaban quejando. Pero sí, el caso que vamos a presentar hoy a las 6.30 de la tarde se titula Mi marido me ignora. Es que mira, yo lo leí y creo que ni me tocaba. Dije, me voy a meter. A mí nadie me saca de ahí, de esa mesa. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? La falta de comunicación en una pareja y de atención por parte del esposo, pues está complicando tanto la relación, esta relación de la que vamos a hablar, que podrían separarse. Y aquí está con nosotros nuestra psicoterapeuta Claudia Lobatón para ayudarnos a abordar este tema correctamente. Ahora pongo sobre la mesa lo siguiente. Yo les pregunto, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta que no le importamos a nuestra pareja? Pero ¿cómo llegas a ese punto? Es que se llega. Mira, yo sé que ustedes... Es que le decía a Gaby, se lo comentaba claro, tenemos aquí a dos maridos que han sido maridos ejemplares y que lo seguirán haciendo. Y no saben a lo mejor lo que se siente ser ignorada de esa manera. Estaba comentando, yo creo que de la peor manera también es de la cuestión sexual, cuando tu pareja te ignora completamente y no te dice y no te comunica qué es exactamente lo que está pasando. Tú no puedes haber sentido eso nunca. Sí. No, no me digas. Sí. No, lo mato. Ha tocado el tema que es mi especialidad, ¿verdad? El tema sexual tiene como una manera distinta de moverse que el tema emocional, sobre todo en cuestión de masculinidad. O sea, regularmente el tema sexual es como no quiero que nadie se dé cuenta. Que tengo un problema. Que tengo un problema porque es como una vivencia de no estoy funcionando. Los hombres tienen mucho, y ustedes no me dejarán mentir, como esta sensación de quiero resolver. Y entonces, si hay un problema que no sé cómo resolverlo, porque además no controlamos el cuerpo, es como me voy alejando. A ver, pero si es con tu pareja, tu esposa, como dicen, mona, y ya tenías una relación sexual sana y de repente se corta, ¿qué pudo haber pasado? Guau, pueden pasar muchas cosas. Mira, por ejemplo, en este caso de mi amiga, era una cuestión médica que esta persona no comunicó, no supo cómo hacerlo, justamente por lo que tú estás mencionando. Le dio pena, pero ¿qué pasa? Que se va alejando y tú piensas, pero estás con alguien más. Y si no es así, o no le gustó. Pero lo primero que te pasa por la cabeza, por supuesto, es, ¿tiene alguien más? Claro. Si no quiere comer, vamos a la casa, está comiendo postre en otro lado. Exactamente. Y la autoestima pega mucho. Totalmente. El tema de que te ignoren pega brutalmente en la autoestima, porque es una forma de desconfirmación. Y lo peor es que al pegarte en la autoestima, uno se empieza a echar la culpa. Claro. ¿No? Claro. Claro, algo estoy haciendo yo mal, es que seguro porque, o empieza uno, ¿no? Estoy gorda, o no es que ya no le gustó, o que hice mal, y empieza uno a culparse, a culparse, y entras en un hoyo del cual muchas no salen, ¿eh? Sí. Ahora, como hombre, ¿cómo puedes detectar? Porque sí, tienes un problema, me da pena, pero esa pena, ese problema que a lo mejor vas al doctor y se arregla, causa desconfianza, un trauma en tu pareja, ¿qué tienes que hacer? Dialogar a tiempo. El primer paso, yo creo que si está habiendo un problema particularmente sexual, tienes que aceptarlo y tienes que pedir ayuda. Tienes que reconocer que no todo tú lo puedes resolver, y que hay cosas que son muy sencillas. Ejemplo, los temas médicos, con una pastilla se soluciona. Claro. Mira mis ojos, azules, azules. Las pastillas funcionan increíbles. Yo tenía un mantra, mi ex me va a matar, de verdad. Tenía un mantra. No, te va a matar completamente. Me va a matar, ¿verdad? Dilo, dilo, dilo. En esta casa, hasta enojados, se tienen relación. O sea, eso es aparte, nos podemos pelear, pero... Me puedes caerme mal. Exacto. Me puedes caerme mal, pero... Exacto, luego los arreglamos, pero... Y era un mecanismo para arreglar los problemas. Es que, ¿sabes qué? Eso es importante también. Yo no sé si marcar días, horarios. A ver, mi amor, yo voy a llegar a esta hora, porque este día sí vamos a tener nuestras relaciones. ¿No? ¿También? Oye, pero eso no te pone como ya algo como que te estresa, como que te condiciona, como que... Ay, ya sé que tengo que llegar porque tengo que hacer... Yo en la temporada lo viví y causaba si era... ¿Cómo un deber ser, como una tarea? No, pero era padre. ¿Sí era padre? Sí, porque... Hoy toca. Ay, hoy me toca. Exacto, hoy toca. Como que lo vas preparando y sí está bueno. Pero se da en cuenta que al final todo es comunicación. Y mucho tiene que ver con empezar, sobre todo en los hombres es más fácil que tiendan como a guardar sus emociones porque no la reconocen. Y mucho del ignore tiene que ver con eso. A veces es una manera de decir, no estoy a gusto o siento que si te digo algo me vas a echar la culpa. O independientemente de la cuestión sexual, también está la cuestión emocional. Emocional. Llevas no sé cuántos años. Y laboral, exacto. Llevas tantos años con esta persona que ni siquiera te das cuenta que te estás alejando. Y ella, sí, en verdad, le está doliendo. Le está doliendo, pero ahí es cuando... Claro, lo vas todo por hecho. Pero otra vez entra la parte de la comunicación. Porque muchas veces hay, aquí no me quedo. ¿Por qué? Por los hijos, por la familia, por el que dirán, por lo que sea. Pero no la otra persona, como tú bien dices, está sufriendo. Y también parte de la otra persona no abordar y decirle, sabes que me siento ignorada, me siento que... ¿Qué está pasando? Me voy a permitir abrir un poco el tema y decir, mi esposo o mi esposa me ignora. Completamente de acuerdo. Por favor. Me voy a permitir nomás para que la doctora nos diga. Sí, sí, sí. Y bueno, no me veas así. Estoy viendo. Tú este va a matar. Cállate. Sígueme, sígueme. Bueno, yo hablo mucho. Ya sé. Ay, tú, tío. No me digas. ¿De verdad? Ya no están así. No me digas. Y a veces no sientes... O sea, ¿qué pasa cuando sientes que te oyen, pero no te escuchan? O sea, cuando ya no te están pasando... Y pelan y pasan los años. También las mujeres. Imagínate que llega el marido de... Lo voy a poner al otro lado para que no parezca víctima, ¿no? Llega el marido y ella está emocionada porque logró algo con los chavos. Y aparte está empezando a hacer cosas y chamar. Y te habla y el marido... Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, ¿qué vamos a cenar? También audición selectiva. ¡Ándale, ándale! Eso está bonito. Me gusta, me gusta audición selectiva. ¿Qué pasa ahí? De entrada es un problema súper añejo porque cuando empieza a haber este tipo de conflictos no es que viene de ayer, es que ya hay todo un estilo de comunicación que no es efectivo. Y muy probablemente la persona que tiende a hacer esto es porque ya no quiere confrontar, está asociando que la comunicación es sinónimo de conflicto. Pero, guau, ahí ya... O no te interesa... O no te interesa... O no te interesa... O no te interesa... Ya me confundió si dijo entre hombres y mujeres o, por ejemplo, que una mujer... A los dos nos pasa. No les interese, por ejemplo, lo que están ustedes hablando. Pero eso ya es un... Cuando ya estás viendo... Sobre todo, a ver, hay que identificar si es siempre o muchas veces o es en una ocasión con un tema en particular. Si es en muchas ocasiones, ahí habla, es una alarma súper roja de la relación. Claro. Porque significa que ya no estoy interesada, que ya no tengo disposición de estar en la relación. Exacto. Y que probablemente estoy por compromiso, que estoy por otras cosas, pero ya no me estoy viendo como pareja, sino solo me estoy viendo como proveedor, me estoy viviendo como cualquier otra cosa. Sí, claro. Qué fuerte. Qué fuerte. Necesitamos más... Necesitamos más tiempo para seguir hablando de esto. Pero por lo pronto... Se nos acabó. Por lo pronto, familia, los espero. Recuerden, 6.30 de la tarde, Asuntos de Familia. Estaremos el día de hoy con este tema. Y pues, a los espero. Gracias. 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 Bueno, un día más del asador de Juan. Hoy un día muy especial porque es una amiga muy querida. Tenemos muchas anécdotas en común. Yavira Carrillo. Eh, Juan. Sí, ¿cómo estás, mi amor? Gracias. Gracias por la invitación. Sí. Gracias. Estoy de verdad muy emocionada. Soy muy contenta. ¿Qué es esta belleza, Juan? Como el asadito que comiste en casa. ¿Te acuerdas? Como el buen tocayo. Pero claro. Increíble. ¿Cuántos años ya, eh? 13. ¿13 añitos? ¿Ves? 13 años. Estuvimos en casa de Juan con Maki. Sí. Comiendo Juan y yo también. Sí. Nos hizo un asado como este maravilloso. Nada más lo veíamos. Y era el rey del asador. Nada más que su asador era gigantesco. Bueno, hablemos de ti, que para eso estamos. No, hablemos de ti, de tu asador. ¿Qué vamos a hablar de mí? ¿Qué tanto podemos hablar de mí? Cuando tuvimos un éxito es porque venimos de muchos fracasos también. Sí, muchos. Bueno, yo hice extra primero. Hice extra, estuve en el CEA, después hice extra. Después estuve haciendo telenovelas en las que yo les decía, es que no me tienen que pagar. O sea, lo que yo necesito. ¿Qué es lo gratis? Y entonces fue un recorrido que no fue tan largo porque, ¿sabes qué? Me ayudó muchísimo para abrir puertas las lágrimas. Que lloraba, lloraba y lloraba fácilmente. Es increíble trabajar contigo. ¿Sentías réplica conmigo? Siempre. Siempre. Nos dieron premio por la mejor pareja protagónica. Así es. Estábamos haciendo la otra y tú te mudaste a la casa que era de Maki. ¿Te acuerdas? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo te lo propuse. Sí, claro. Me dijiste, Maki ya va a dejar su departamento porque se viene ya a vivir conmigo. ¿Te acuerdas? Sí, exactamente. Bueno, también sí es importante a veces también contar las partes que definen a Yadira como un tremendo ser humano. Este es el problema que tiene hoy nuestro querido Juan. Este problema de público conocimiento, lamentablemente. Pero yo me quiero fijar en ti. Es una mujer que siempre interesa una resolución y una claridad en los conceptos cuando tú hablas frente a la prensa, cuando hablas de este problema. Entonces, ¿cómo se siente Yadira hoy al ser casi una luchadora diaria? La verdad aquí es que me siento profundamente orgullosa de él. Estoy con él siempre. Lo acompaño siempre. Le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo. Pero me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado. Y otras personas quizá lo podrán hacer de otro modo, exhibiendo y gritando, ¿sabes? Las cosas como son, así abiertamente para que la gente vea y sepa. Y él es una persona tan moderada, tan ordenado, tan meticuloso, tan disciplinado. Es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente. La admiración que siento por él es infinita porque lo veo en ese lugar tan inmerecidamente. ¿Qué aprendió Yadira en toda esta transición, todo esto? Que no hay nada más importante que la vida, la salud, la familia, el amor, que para mí él es el amor, y Dios. Si Dios no está en todo esto que te acabo de decir, no hay nada. Para mí, para mí, personalmente. El haber encontrado a Dios, estoy, le recomiendo a toda la gente que nos está viendo, la gente, Juan, que está deprimida, desolada, que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que está enferma, que perdió a su familia en el COVID o de otras formas. La gente que vive en los hospitales con enfermedades terminales. La gente que tiene tanta desilusión, decepción, tanta tristeza. Mucha gente está en depresión y pierde la vida, se quita la vida. Por supuesto. A toda esta gente que está tentada a hacer estas cosas por desesperación y por tristeza y porque vive cosas injustas en su vida. Yo encontré una cosa maravillosa, Juan, que es maravillosa para cualquier ser humano, para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores, para nosotros, para todo el mundo, lectura de la Biblia pura. ¡Qué maravilla! Y entonces leer lo que mi padre, que tengo al padre más mágico, más poderoso, el más todo del mundo, pues es Dios, ¿no? Es nuestro papá. No hay más. Es nuestro padre, ya le pido. Y él es el que me ha llevado de la mano por este tres años ya de una tristeza, un suplicio muy grande. ¿Lloro mucho, ya dirías, a los tres años? No, no lloré. Muy bien. Lloré poco, porque soy yo quien tiene que llegar con mi esposo para decirle, ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! Y hoy, ¿qué hay hoy? Vamos a ver. Un día más. Vamos a prender la tele, porque te dejan tener una tele pequeñita ahí. Vamos a ver la televisión, una película, una serie o algo. Mira qué rico, te traje de comer esto y esto y esto en casa, te hicimos esto y te mandaron este libro. ¿Qué le dices a la gente que está perdiendo la esperanza en ese caso? ¿Qué le dices a la gente? Que hoy, hoy vivas el hoy. Nada más. Es demasiado si te quieres meter tantas cosas en la cabeza y tantos sufrimientos para un solo día, es demasiado hoy, tienes que hacer solo lo que te corresponde hoy. ¿Abra una nueva novela para añadir en el futuro? Pues mira, ahorita en tres años que llevo en este tema, Juanito, me ofrecieron la telenovela que fue Cuna de Lobos, ¿te acuerdas? Claro, claro. Pero a lo largo de tres años, Juanito, si te digo doce proyectos así, han sido pocos. Entonces podemos decir que sí puede, sí puede. Que les he dicho que no, pues porque estoy cuidando a Juan. Por supuesto, claro, claro. Primero es Juan, primero es mi esposo y después es lo que sigue, para eso te casas, ¿no? Yo lo que quisiera hacer es algo más corto como serie, una serie, pero te voy a necesitar como una serie más para niños, ¿sabes? Algo más así como de animales, de niños, una serie en donde puedas... Pues ya sabes, productores, aquí tengo a Yadira que está ofreciendo su servicio dentro de la historia para infantiles. Sí, más familiar, un tema, clasificación A. Eres una persona muy activa. ¿Sabes, Juan? Es que la vida no te puedes detener, tienes que hacer lo que corresponde. Si estás casada, ve a cuidar a tu esposo si lo necesita, pero no tienes que dejar de trabajar, de cuidarte. De ser activa, claro. De estar en tu casa, ser señora también de tu casa y atender tu casa, y a tu familia, cuidarla y atenderla, ¿no? Porque hablas tan bonito y tan bonito, tan bonito de mí, de tantas cosas lindas. Porque te quiero mucho. Gracias, Juan. Te quiero mucho. Estoy muy agradecido que hayas venido aquí al asador de Juan. No, yo estoy muy agradecida. Yo te estaba esperando, ya se nos habían atrapeado un par de fechas, pero por fin se nos dio, ¿sí? Me operaron un piecito. O sea, ella viene acá con su amigo Juan, con el piecito operado, y es algo que voy a agradecer siempre. Juan, yo hubiera venido antes, pero me operaron y no pude, pido una disculpa muy grande, pero aquí estoy y el privilegio es para mí. Bueno, te agradezco. Muy grande. Te quiero muchísimo. Yo también a ti. Gracias, amigo. Te quiero muchísimo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en el asador de Juan. Y ya nos veremos en el próximo programa. Mientras tanto, aquí ya dira la estrella del día. No, tú la estrella del día y de todos los días. Gracias. Sí, pues era obligatorio que la cámara de Sale el Sol atestiguara el estreno de las aventuras de Frida, esta obra inspirada en la niñez de Frida Kahlo, la más famosa pintora surrealista mexicana y que cuenta con la presencia y actuación de nuestra compañera Lissette. Directamente a las niñas de heridas y de rinchudas. ¿Cómo te gusta cortarme las alas? Como bien dice tu padre, tú traes el demonio dentro. A 68 años de la muerte de Frida Kahlo, la noche de este miércoles se estrenó en la apuesta Las aventuras de Frida, donde Lissette interpreta al personaje de Matilde Calderón. Platicamos con la querida actriz al finalizar la función y nos compartió los motivos del por qué es necesario que las nuevas generaciones conozcan la vida de esta famosa pintora. Mira, te voy a decir una cosa, Frida adelantada a su tiempo. Tienen que venir no solo a ver lo que significa Frida a nivel cultural, sino que utilizar la imaginación, a dejar un poquito el celular, el internet en sus casas y ver cómo se pueden realizar los sueños a partir de adversidades. Aquí lo importante es cómo se rescatan los valores, la familia, la amistad, la confianza y que los niños pueden cumplir sus sueños escribiendo, no en el internet, imaginando, no en el internet. Compartió que para ella no ha sido fácil educar a su hija María, ahora que interpreta al personaje de la mamá de Frida Kahlo. Yo tengo una niña y a mí me costó mucho trabajo este personaje porque me vi reflejada en la mamá, porque yo era, yo trabajé mucho el control, la rigidez, el perfeccionismo, el hábito, el límite con María recién nacida y yo iba a terapias a deshacerme un poquito de todo eso para poder relajarme un poquito más y que la niña fuera más libre, como lo es ahora, espero. La familia de Sal y el Sol no podía faltar en esta noche tan especial para la actriz. Muy contentos aquí con el buen Jan, con María José, que vinimos también los tres a ver a aquí Frida. ¿Cuándo te vamos a ver a ti también ya arriba de un escenario? Pronto, si Dios quiere, pronto. Por su parte, Joana Vega Viestro y Jan Duberger le desearon lo mejor. Apoyando a Lisette, a Alonso Mercado, que es el productor y el que escribió también, la obra es gran amigo mío. Estoy fascinada de verdad porque además es una obra para toda la familia y los niños están participativos, gritando felices. Ya la próxima traigo a mi chamaca, está maravillosa, maravillosa la historia. Me parece que una obra musical, perdón, una obra y interpretada por gente como Lisette y todos los actores que van a estar hoy en escena, me parece muy valioso, hay que recuperar el teatro y como bien dices, hay que escuchar la historia de la gente grande, de los artistas que han llevado el nombre de México lo más alto posible en la historia de Frida, es sensacional. También nos encontramos a la sobrina nieta de Frida Kahlo, Mala Romeo, quien reveló si es verdad que Dulce María forma parte de la familia de la artista plástica. Dulce María, que ha expresado que es familia también, ¿sería contemplada o no? ¿Es familia o no? ¿No? ¿No? No, no, claro que no, 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 imagínate, no, no, la verdad no. Ella viene de, haz de cuenta de otra familia, de los Calderón, los Henderson, pero ya no tiene nada que ver con la familia Kahlo. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Bravo! ¡Bravo, Lisette! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se fue muy bien en este estreno! ¡No fue increíble! Yo quiero invitar a la gente que de verdad no se la pierda los sábados y domingos, a la una y a las cinco, en el Teatro Silvia Pinal, vivir la experiencia y sobre todo que sea de Frida Kahlo. Son aspectos de la infancia que muy pocas personas conocemos. Poco, porque se sabe a raíz del accidente, del accidente del tranvía, es lo que las biógrafas como, bueno, que hay varias biógrafas de lo que se sabe. Y tú interpretas a Matilde Calderón, la mamá de Frida, que también se sabe poco porque la historia le ha hecho un poco de justicia al papá, a don Guillermo. Y fíjate que yo les contaba ayer, compartía, que no podía prenderme el texto porque me reflejo. ¿Cómo? Pero por favor, con la retentiva que tiene. Sí, no, y con tanto teatro que he hecho y con, de verdad, sí, mi memoria sigue estando muy bien, pero me reflejaba y me espejaba con la mamá de Frida y con mi rigidez y con mi control y con mi perfeccionismo y con mis cosas de mamá de María. Entonces, de pronto agarraba el texto y lo cerraba y era desde adentro un dolor. Sí, te estabas confrontando. Me estaba confrontando. Que además, sí quiero decir algo, Lucita, además de muchas felicidades, tienen que llevar a los niños. Yo te lo dije ayer y se lo dije a Alonso también, que además hay que decirlo, Alonso tuvo acceso a los documentos de Frida. O sea, no, es algo que Frida escribió, que Frida acá lo plasmó, entonces tuvieron acceso a documentos muy importantes. Pero hoy por hoy es muy difícil captar la atención de los niños. Tú lo dijiste por el internet y por el mundo en el que están viviendo. Sí. Yo los quiero felicitar porque la atención que tenían los niños, cómo participaban, lleven a sus hijos, por favor. Sí, muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Los esperamos en el teatro. Yo no sé quién sea ese señor, pero que arriesguen su dinero. Sí, exacto. Que seamos todo eléctrico. Todo eléctrico. Porque nos deja que nos conozcamos un poco más entre nosotros y tú con tu público. Ok. ¿De acuerdo? Ay, me asustas, pero bueno, venga, gracias. Ahora sí. Venga. Aquí, desde el mismo corazón donde sale el sol, vamos a abrir el corazón. ¿Te parece? Me parece muy bien. Te quiero. Yo también, yo también. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal si empezamos con papá? ¿Por qué no hablas de papá? Papá, ausente porque murió de cáncer a los 39 años. Entonces, de lo que recuerdo, era que era muy divertido, le gustaba tocar la guitarra, cantar, era guapísimo, era ojo alegre. Ok. Como Pedro Infante, gracias. Pero tengo recuerdos muy dulces de mi papá, tenía un sentido del humor maravilloso. Claro. Bueno. Ese es el papá. Ese es el papá. Hijo, bueno, ese es alguien a quien amé profundamente, tú lo sabes. Entonces, tenemos que hablar de mamá. Ok. Trabajadora, emprendedora, divertida, carácter muy, muy fuerte, exigente, solidaria. ¡Ay, ya! La amo, la amo, la verdad. También yo, ¿eh? La amo. Una mujer que a pesar de no ser una mamá típica, de ser atípica, porque tuvo que salir a trabajar. Claro. Nos dejó todo lo que necesitábamos para poder salir adelante, ¿no? Y mi mamá es una inspiración en perseverancia, en disciplina. Bueno. Lo heredaste a pies juntillas. Pues, sí, sí, sí. Muy disciplinada, tú eres muy disciplinada. Procuro serlo y mi madre fue, y es todavía, ¿no? Porque ella es la que descubrió que yo cantar. Claro. Entonces, si no, si hubiera tres cosas para agradecerle a mi mamá, número uno es darme la vida. Dos, el haber descubierto que yo cantaba. Y tres, el apoyarme en esta carrera. Ay, mi querida Josefina. Doña Josefina Charué. Primera, Cris, un aplauso. Un aplauso para ella, sí. Pero básicamente un gran ser humano. Sí, maravillosa, maravillosa. Un mejor recuerdo de ella. Bueno, a ver. El amor de tu vida. Tengo varios. Tenemos que elegir uno. 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 Tenemos que elegir uno. Podemos hacer alguna semblanza, si quieres, de los demás, pero uno tiene que ser. Uno tiene que ser. Indudablemente sería mi niña Romina, mi hija Romina. Por supuesto. Después, obviamente, mi nieto, que soy estrenada abuelita, y quien me ha dado la capacidad de ser mamá, de ser abuelita. Y, obviamente, este vendría a ser como el primer amor, realmente. Mi primer amor es Dios, porque si no, no podría amar a mi hija, no podría amar a mi nieto. Y no podría amar a una de las personas que no me caen miento. O sea, pues sí, ni modo. Es fácil amar a la gente que te da cosas bonitas, pero es difícil poder amar a la gente que no te da cosas bonitas. Por supuesto. Bueno, pero desde ahí es que nosotros nos completamos como seres humanos, ¿no? Así es. ¿Qué ojos tan azules tiene este señor? Hasta en la oscuridad, sí. Mi vida. Qué bien. Ay, me encanta. Es que... ¿Qué tú? Me encanta porque eres tan transparente. Tan transparente. Hablemos de Romina. Romina. Hablemos de Romina. Romina. Es la prueba de que a pesar de las incapacidades mías, ¿no? Fui madre soltera, no fue nada fácil. Y cuando digo madre soltera, es madre soltera en todos los sentidos. No tuve apoyo. Y no soy víctima, pero así fue. No tuve apoyo emocional, económico, y aún así saqué adelante a Romina y tengo una relación, Juan. Tengo una relación con mi hija que es difícil, ¿me explico? Difícil en el sentido que no es muy común. Y mi hija me ama, me respeta a pesar de mis cosas. Y yo puedo ver la bondad de Dios en eso, en que puedo tener una relación con mi niña hermosa, que podemos ser confidentes. No somos amigas porque sabemos que ella es mi hija y yo soy su mamá. No somos iguales. Dirá mi mamá, no somos iguales. Pero cuento con su corazón. Y eso ha sido un regalo maravilloso. Y ahora te dio una nieta. Me dio un nieto precioso que se llama Dan, tiene un año, un mes y cachito. Y también es ver eso, como a través de una servidora veo a mi hija, soy parte de eso. Y ver a Dan también soy parte. Pero, ay, mi maquillaje, Juan, me tardé horas porque lo hice yo, pero qué bonito. Síganme preguntando. Síganme preguntando. ¿Qué le duele a María del Sol? ¿Qué me duele? Bueno, ahorita físicamente la rodilla. Pero me duele lo que está pasando en el mundo. Me duele la injusticia. Me duele los niños abandonados. Me duele el maltrato. Me duelen los feminicidios. Me duele la poca seguridad en la cual vivimos. Me duele la falta de valores que tenemos. Me duele la ausencia de Dios en todo nuestro entorno. Y como te dije recientemente, pues me duele mucho, me lo díganme. Ya lo sé. Me tocó todo el proceso, aparte, porque te vi en tres ocasiones aquí. Te estaban por operar, te operaron. Y ahora que ya vas... Ahí voy, ahí voy. Ya a punto de ponerte de puntitas. A punto de ponerme de puntitas, así con el tutu. Ahora, dime una cosa. ¿Te duele todo eso? Dentro de ese dolor, ¿hay un sentimiento como de culpa por inacción? ¿O sientes que tú pusiste tu grado en toda arena para que esto mejore? Obviamente, el ser humano per se es egoísta. Y estás viendo cómo salir adelante, lo mejor para ti. Pero creo que dentro de mi profesión, que es cantar, he tenido el privilegio de poder colaborar de alguna manera. Hay una pasión que tengo, que no la comento mucho, pero ahorita que me estás preguntando, me gusta mucho ir a las cárceles de mujeres. Claro. Me gusta mucho poder escucharlas. Me gusta ir a cantarles, irles a contar. Y de alguna manera veo cómo estas mujeres, muchas de ellas han sido ingenuas, y han sido maltratadas, ya han cometido los delitos más aberrantes algunas, y otras más han sido engañadas. Entonces, sí es como... Sin sentido. Sin sentido, ¿no? Y de repente digo, yo pudiera, en alguna manera, porque tengo un carácter muy fuerte, no me parezco a mi mamá, pero nada, gracias. Herencia maldita. Herencia maldita. Pero el poder oírlas, escucharlas, me identifico con ellas, las puedo abrazar, es algo que me gusta. Y doy conferencias, Juan. Tú dices que soy transparente. Es una ventaja y es una desventaja también. Pero creo que es bueno que el público pueda ver a una mujer como, o sea, abierta, con debilidades, diría Lupita D'Alessio, con esto y con lo otro y con lo de más allá. Pero creo que eso ayuda a que la gente pueda identificarse. He cometido muchas cosas que de las cuales he aprendido y he salido adelante y esas las comparto. Entonces, contestando tu pregunta, creo que dentro de mi profesión y como ser humano estoy haciendo lo que puedo. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo que puedo. Ese es el punto. Cada quien. Si todos pusiéramos un granito de herida, haríamos una playa hermosísima de pura paz y amor. Así es, así es. El éxito. ¿Qué es el éxito para María Sánchez? Bueno, te voy a decir lo que yo pensé que era el éxito hace, no sé, 35 años. Era salir en la tele, ser famosa, viajar, tener dinero. You know what I mean, ¿no? Pero a esas alturas del partido ha cambiado mi perspectiva creo que el éxito es poder cumplir el propósito para el cual uno es diseñado. Entonces, el éxito para mí en este momento es, sí, poder cantar, poder expresar lo que siento, tener el disco, los conciertos, pero ya en cortito el éxito es el ver a mi hija realizada, ¿no? Que lo que se le enseñó lo aplicó y tiene sus cosas, ver su matrimonio, ver su hija, ver a mi nieto, su hijo. Entonces, creo que ese es el mayor éxito, el poder tener a mi familia, eso, tener una relación con mi familia. Y lo digo porque no se tiene generalmente eso y yo estoy muy agradecida con eso. Ese es el éxito para mí. A ver, esta pregunta es complicada. Quiero que sea muy cortita porque si nos explayamos... Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué haces? Hoy es el último. Te dicen, hijo, ya, hasta aquí llegamos todos. Reúno a toda mi familia, los abrazo, les doy gracias, comemos y nos abrazamos. Eso es lo que haré. No más. Lo que haré un ser humano como tú. Qué belleza. ¿Sueño por cumplir? ¿Hay alguno todavía? Sí, creo que el seguir cantando y contando, creo que hay un tiempo para todo y no me voy a retirar de cantar, pero creo que el tiempo para cantar bien, no son 100 años ya, pero creo que tengo mucho que contar, quiero escribir un libro, ya escribí uno, quiero seguir escribiendo libros, quiero seguir dando conferencias y quiero seguir cantando y quiero ser una abuela culeca. Entonces creo que esos serían los sueños por cumplir. ¿Te puedo decir una cosa? Dígame. Me acabas de cumplir un sueño enorme porque nos conocimos hace muchísimos años. Muchos años. Por medio de tu mamá y uno de mis sueños por cumplir era conocerte un poco más íntimamente y es lindísimo escucharte, es lindísimo ver lo clara que eres, el gran ser humano que eres y una mujer de tanto talento. Gracias. Ay, gracias. Te agradezco mucho. Ella es María del Sol, por favor, un aplauso enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oigan, y estamos en fama y justicia. Seguramente muchos de ustedes recuerdan todo lo que hemos platicado de la actriz Mónica Dossetti, quien destacó en el mundo de las telenovelas como El Premio Mayor o Volver a Empezar, todas de Emilio la Rosa. Desafortunadamente, Mónica desapareció de la pantalla chica porque tiene esclerosis múltiple. Hace unos días reapareció en los medios a través de un video viral en donde vemos a su hermano Jorge Dossetti que la está agrediendo, es evidente. ¿Qué ha pasado desde entonces? Aquí en Recuento. Y nos encontramos con el licenciado Víctor Rivera. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, pues con este terrible caso que ha impactado esta semana con Mónica Dossetti. Pero, ¿se puede ejercer acción penal contra el hermano José? Porque no hay una denuncia ni de Mónica ni de la familia. Sí, es un delito que se sigue, se persigue de oficio. No lo puede denunciar cualquier persona, no directamente la víctima o ofendido por parte de un familiar. Evidentemente, la fiscalía tiene que iniciar una acción legal de abrir una carpeta de investigación por el delito que podemos observar como violencia intrafamiliar, como lesiones y probablemente, teniendo una defensa muy técnica, yo considero, y a mi punto de vista, una tentativa de feminicidio porque la condición de la víctima es vulnerable, no se encuentra físicamente completa y la persona, al momento de sujetarla con un objeto, el cual tiene como objetivo dañar, transgredir físicamente a otra persona y que por la fuerza y la resistencia que implementa la víctima al sostener dicho cinturón, no se logra, a lo mejor, privarlo de su vida. Que se puede notar que esta parte es completamente con el conocimiento de causar, obstruir las vías respiratorias para poder generar un mayor peligro. O sea que para... Preguntábamos el otro día con Joana para que nos quede claro, los delitos que se persiguen por oficio no necesita ver denuncia de por medio. No, la fiscalía tiene la obligación de investigarlos de fondo, de manera directa y de manera inmediata. Ahorita lo que ayudó fue el video, la aparición del video. Claro, que se hace viral y que se hace de conocimiento público y la fiscalía, siendo la representación social, debe de actuar para sancionar y generar una consecuencia a la persona que cometió dicha conducta. La persona que grabó el video, que es Pepe Cabello, que también es mano derecha de Emilio La Rosa, dice que él tenía la cámara por medidas de seguridad y porque sabía que algo pasaba en esa casa. ¿Contra él nadie puede ejercer ninguna acción penal? Ninguna acción penal, ninguna consecuencia. Evidentemente, ahorita la fiscalía salió a emitir un comunicado que se han iniciado las acciones correspondientes y las medidas de protección. Tienen que integrar esa carpeta para judicializarla y ponerla a disposición de un juez de control porque esa conducta no se tiene por qué repetir. Pero a mí algo que me preocupa y lo he repetido, ¿quién se puede encargar si no es el hermano económicamente y de cuidados de Mónica? Porque si ningún familiar puede hacerlo, entonces, ¿dónde queda el enfermo? ¿Dónde queda Mónica? El Estado está obligado a proporcionarte ayuda psicológica, médica y económica cuando te encuentras en un Estado completamente vulnerable. Obviamente, tenemos que buscar un apoyo ya sea municipal, estatal o a nivel federal para poder ser candidato a solicitar y a recibir dicho apoyo. Y nada más para terminar porque se nos acaba el tiempo. Si Mónica les pide que no intervengan, que la justicia no haga nada, ¿le harían caso? Solamente cuando estemos a disposición del juez de control y se solicite una reparación del daño, podría ser una salida alterna, pero no porque ella solicite no iniciar una acción judicial, porque es un delito que se persigue por oficio. Ok, muchas gracias, licenciado Víctor Rivera. Continuamos con más en Sale el Sol. Llegamos a la clave en Sale el Sol, pero nos despedimos con este mensaje importante. Sea cual sea la relación, no olviden poner límites y también, por favor, sepan comunicarse. Un beso enorme y nos vemos el día de mañana, compañeros queridos. ¿Verdad? ¿Verdad, Jan? ¡Gracias!